Presenta Cielos de Provincia Música Popular Argentina Idea y realización Mario Escobar Cielos de Provincia Acompañando la cultura, el arte y la identidad en Terreana y Argentina El área de cultura de la Municipalidad de La Roca Música Ya el sol del veinticinco viene asomando Ya el sol del veinticinco viene asomando Y su luz en el plato va reflejando Y su luz en el plato va reflejando Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón Hicemos al tope nuestro pabellón Y la calpara Mezcalar sus alborotos al de las dianas Música Viva la patria se oye y el pelaboreo Viva la patria se oye y el pelaboreo Y nos de entre en la sangre cierto hormigueo Y nos de entre en la sangre cierto hormigueo Al pueblo, al gauchaje Hace el entusiasmo temblar de coraje Y hasta parece Que la estatua del verano se estermesiese Al blanco y al celeste de tu madera Contempla la victoriosa la cordillera Contempla la victoriosa la cordillera A traerte laureles cruzaron los andes San Martín, la acera, Soler y otros grandes Y ya paisanos Fueron libres los pueblos americanos Fueron libres los pueblos americanos Fueron libres los pueblos americanos Y ya paisanos Fueronuj los pueblos americanos ¡Viva! ¡Viva! El viejo vino Carlos, Jabaré, Metejo Un amor en cada esquina Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate Otro factura con mate o el raje para el bombón Canten el viejo variete del parque Gord Y en los dancing del bajo Leandro Alec Donde llegaban chicas más de casas viejas Con esas otras chicas bien de casas más Con veinte abrilas me vine pa'l centro Mi dibujo fue en Corrientes y Mayfú Hoy han pasado los años y no encuentro Calor de hogar, familia y juventud Jabaré, tropezón Era la eterna rutina Pucherita de gallina Con el viejo vino Carlos, Jabaré, Metejo Un amor en cada esquina Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate Otro factura con mate o el raje O el raje para el convoy Tierra Greda Sociedad Anónima Ruta Provincial 51, kilómetro 02 Teléfono 03-446-460-258 Tierra Greda Sociedad Anónima Negocios Agropecuarios La Roque Entre Ríos Agro Veterinaria El Pingo Medicamentos veterinarios Talabartería Ropa de trabajo Semillas Fertilizantes Además Regalería con una amplia variedad Urquiza 868 Teléfono 03-446-460-457 La Roque Entre Ríos Fioroto Agro Servicios Lalita Sociedad Responsabilidad Limitada Arrendamientos Rurales Acopio y Acondicionamiento de Cereales Servicios Agrícolas Entre otros servicios Telefac 03-446-460-558 Email Fiorotoagro.com Ruta Provincial 16, kilómetro 30 La Roque Entre Ríos FADEMI Sociedad Anónima Empresa Líder en Baterías Más de 50 años en el rubro Baterías Clórex y EB Administración Las Heras 210 Teléfono 03-446-460-084 Planta Fabril Dalmaso 399 Teléfono 460-320 La Roque Entre Ríos Corralón Corralón Los Mil Colores Materiales de construcción Gran variedad de artículos para sus obras, para su casa, ferretería en general. Muchos años de experiencia avalan nuestro servicio en La Roque. Visitenos Jerobacio Méndez 66 Por el Face Corralón Los Mil Colores E-mail Corralón Guión Los Mil Colores Arroba Codemail Punto com La Roticería El Sabor de Lo Casero Lei de María Elena de San Servicio de Catering Comuníquese con el teléfono 460-562 celular 3 4 46 65 2194 en San Martín 367 La Roticería El sabor de lo casero Extra bella Indumentaria femenina y masculina todos los talles Ropa de vestir, sport y deportiva Además, carteras, calzados y accesorios Prendas para todas las temporadas Martín Perego, casi almirante Brown, celular 3446-3782-01 Extra bella, visitanos Pollería 1 Productos avícolas de primera calidad y variedad El mejor precio y servicio de calidad para usted Visítenos, 25 de mayo 207 Sucursal General Ramírez 485 Celular 3446-607603 La frutería del pueblo Gran variedad y calidad en frutas y verduras Tres viajes por semana garantizan la frescura de la mercadería Todas las tarjetas Repartos a domicilio Pedidos a los teléfonos 3446-3488-31-3773-61 O por mensaje al muro de Facebook La frutería del pueblo Nos encontrás detrás del colegio Virué En Cebey, casi Mañasco A pasitos del barrio 60 Viviernes La frutería del pueblo Don Benjamín Un lugar de encuentros Exquisitas pizzas Empanadas Sándwich Papas fritas Posteres Café Don Benjamín Una esmeradísima atención Frente al parque de la estación En Tomás de Rocamora 78 La Roque Panadería La Porteña Apostando por la identidad cultural En calle Escuela Córdoba 52 Teléfono 3446-64-007 Panadería La Porteña Fundada en 1915 y desde 1969 Con la responsabilidad y calidad Que caracteriza a la familia Engenreber Panadería La Porteña Variedad en productos de panadería Pan, facturas, chipá, pastelería Y una amplia variedad de productos Alfajores, tortas, budines También ofrece Sándwich de migas Y prelistas Media lunas rellenas Panadería La Porteña Apostando a la identidad cultural En cielos de provincia En la emblemática esquina Escuela Córdoba 52 Y el teléfono 3446-64-007 Metal Cas Soladuras, arenados, planchuelas, pinturas, discos, hierros, herramientas Visitanos Atención de lunes a viernes de 8 a 12 Y de 14 a 18 Los sábados De 8 a 12 Celular 3446-3727-22 Teléfono fijo 03446-460-509 Estamos En Lucas Keneteman Sin número Camino al río Metal Cas Date el gusto Comida casera y exquisita ¿Dónde? Elaborando ando Combos para eventos Elaboraciones caseras para copetín Panificaciones Panes rellenos Pan dulce Tortas fritas Rosquitas azucaradas Cintia y Alexis Te esperan Con la mejor propuesta culinaria Elaborando Ando Encarga con tiempo Los combos que te ofrecen Para tus reuniones Y fiestas El teléfono 3446-52-42-42 3, 4, 4, 6, 52-42-42 Elaborando Ando La Casa del Holandés Artículos de pesca y variedad de carnadas Alimento para sus mascotas Bebidas Alpargatas confortables Venta de garrafas de 10 y 15 kilogramos Además, bolsitas de leña y carbón La Casa del Holandés Celular 3446-6034-24 Ollo Kegui 443 10 años A vuestro servicio Farmacia Siboldi Más de 100 años Al servicio de la salud De los larroquenses Farmacia Siboldi Apoyando la cultura Y la difusión De la música popular Argentina Farmacia Siboldi Presidente Perón 15 La Roque Entre Ríos Leo Film SRL Fábrica de polietileno Instalaciones En área parque industrial La Roque Ruta provincial número 16 Envíos a todo el país Celular 3446-63-2560 Leo Film SRL Desde la Roque Al país Vante Constructora Proyectos de obra Todo tipo de reparaciones En viviendas Presupuestos No deje de consultarnos Celular 3446-5494-46 O 6163-08 Correo electrónico Construcciones Vante Arroba Gmail Punto com En la Roque Vante Constructora VIG Frutería Y verdulería Frutas y verduras De primerísima calidad Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Débito Y alimentar Seguinos Por las redes sociales Y enterate De nuestras ofertas Horarios de atención De lunes a sábados De 8 A 12 30 Y por la tarde De 16 30 A 20 30 Los domingos De 8 30 A 13 Frutería Y verdulería VIG Estamos en calle Pauletti Pegaditos a aberturas La Roque JEP Servicio técnico De refrigeración Y aires acondicionados Reparación De heladeras Freezer Aires acondicionados Mantenimiento E instalaciones En La Roque Consúltenos Comunique Con Hugo La Torre Y Emiliano Paredes Al 3446 621071 O al 3558 68 JEP Edi Graf Imprenta Y librería Todas las opciones En un mismo lugar Acércate Y comprobalo Celular Celular 3446 638848 Face Edi Graf La Roque Email Edi Graf Arroba Arnet Punto Com Punto Ar En 25 de mayo 403 403 Imprenta Y librería Edi Graf En 25 de mayo En 25 de mayo En 25 de mayo En 25 de mayo Portal La Roque Una ventana abierta a la información Desde Entre Ríos Bertinetti Servicios Sociales Cumplimos 18 años Acompañando a tu familia A nuestro tradicional servicio de cepelio Cremación y traslado Sumamos nuevos beneficios Para ofrecerte una cobertura más completa 50% de descuento en medicamentos En farmacias adheridas en todo el país Consultorio médico virtual Asistencia al viajero Y apoyo económico Para intervenciones quirúrgicas Bertinetti Servicios Sociales Siempre honrando la vida Y conteniendo a nuestra comunidad Sumate vos también Teléfono 03446 460093 Almirante Brown 230 La Roque Acompañando la cultura El arte Y la identidad En Terreana y Argentina El área de cultura De la Municipalidad De La Roque Malena canta el tango Malena canta el tango Cada verso pone su corazón A Yuyo del suburbio Su voz perfuma Malena tiene pena De abandono Tal vez haya en la infancia Su voz de alombra Toma ese tono oscuro De callejón ¿O acaso aquel romance Que solo nombra? Que solo nombra Cuando se pone triste Te con el alcohol Malena canta el tango Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena Le abandonó tu canción, tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos, malena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos dos palomas que sienten frío Tus venas tienen sangre de bandolión Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan por el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de bandolión ¡Gracias! 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 Cuando llegué al fondo del salón Sentí tus ojos tívidos cruzados con los míos Y el corazón en un loco aletear Borró de mil angustias la tristeza y el hastío Me imaginé enlazado a tu cintura Pegado a nuestros cuerpos descansando en tu ternura Y dibujando lento en el parque La historia que tu amor ha sepultado en el ayer Baila este tango conmigo Que tu cuerpo sea el testigo del final de mi agonía Y prendido a tu silueta Dibujar piruetas en mi alma tan vacía Baila este tango conmigo Quiero olvidar el pasado y no pensar en su olvido En el puñal de donde pino en su esquinazo Mágica milonga en celo que a tu cielo me llevo Cuando llegué al fondo del salón Mi vida era un giro, nunca llegó un vacío Nunca pensé que naciera otro amor Que borrara en mi piel el frío de su olvido Me imaginé en un virtual abrazo Pegado a nuestros cuerpos dando a tango paso a paso Y una secuencia piso en el salón Que marca los latidos de mi triste corazón Baila este tango conmigo Quiero olvidar el pasado y no pensar en su olvido En el puñal de doble filo en su esquinazo Mágica milonga en celo que a tu cielo me llevo Tangos en cielos de provincia Mágica milonga en celo que a tu cielo me llevo Mágica milonga en celo que a tu cielo me llevo Por el llanto de tus ojos Y las manos sin destino Te vi partir Destino cruel que así mató Aquel amor que nos perdió Adiós Qué triste fue el adiós Que te grité al partir Ya sin voz de llorar Y fue regresar a mí Al escuchar tu voz Sin tenerte aquí ¿Quién fue el adiós Que así mató Nuestro destino Sin razón ¿Por qué vivir así? ¿Por qué Tanto dolor? Adiós Qué triste fue el adiós Amor Que amarga soledad Me quedó Sin ti Sin ti Partir Partir Fue regresar a mí Al escuchar tu voz Al escuchar tu voz Sin temerte aquí ¿Quién fue el adiós ¿Quién fue el adiós Que así mató Nuestro destino ¿Quién fue el adiós ¿Quién fue el adiós Amor? Qué amarga soledad Me quedó Sin ti ¿Quién fue el adiós ¿Quién fue el adiós Está mirando el cielo, desolado, tu historia de ladrillos y por tonta, el corazón sencillo, lastimado, con un perfil de tango y corralor, tal vez con tu dolor arrinconado, te vio en la calle vieja el paredón, y estás en esa esquina del pasado, al lado de la hojama y del buzón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabana que me era mío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte, para no dejarte más. Te añoran los compadres, baja y lenghe, te llora el fallador sentimental. Tango entre las sombras, su canchengue, la pálida pollera de aquel precario, malevo que en la esquina malherido, de sangre entre ladrillos un malvón, para salvarte, patio, del olvido, te reza su responso, un bando peor. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabana que me era mío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte, para no dejarte más. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino. A fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada. Si no es madrugada, la ciudad lo ignora, pues durante el día un alma resonga. Y no hay calendario que cubra su pena, la semana sobra cuando no hay pasiones. Un cuarto vacío, la pared desnuda, y un cuadro que explica qué pasó en las noches. Cuando parecía, todo estaba cerca, y el amor distante podía detenerlo. Corrigen ayunas, los viejos errores, y se queda solo como el primer día. Hay veces que asume la melancolía, como un acto indigno de las capitales. Entonces recurre a las viejas memorias, que equilibrarán todo para que uno siga modelando el vaso que tal vez mañana De ver a otra boca que no sabe nada. A fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada. Modelando el vaso que tal vez mañana, de ver a otra boca que no sabe nada. Modelando el vaso que tal vez mañana, de ver a otra boca que no sabe nada. Modelando el vaso que tal vez mañana. Modelando el vaso que tal vez mañana, de ver a otra boca que no sabe nada. Modelando el vaso que tal vez mañana, de ver a otra boca que no sabe nada. Modelando el vaso que tal vez mañana, de ver a otra boca que no sabe nada. En la mesa de un bar Todavía siento, aunque no lo creas Que el amor un día me puede llegar Todavía siento que tengo en el pecho Una fantasía para regalar Todavía siento que puedo salvarla Haciéndole trampas a la realidad Todavía siento que tengo en el alma Un tango que nunca lo quise cantar Todavía quiero tener la sorpresa Que la vida un día me quiso quitar Todavía quiero salir por las noches Y robar mil flores para regalar Todavía quiero creer en la gente Tener un amigo Pero de verdad Que sienta mi casa Igual que su casa Comparta mi mesa Mi vino y mi pan Todavía puedo Todavía siento Todavía quiero Volver a empezar Yo adivino el parpader De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve El primer amor En la vieja calle Donde el eco dijo Tuya es su vida Tuya es su querer Y bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven mover Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon y siempre Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Y que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Y vivir Con el alba aferrada A un dulce recuerdo Que lloro de la vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Se encadenan mi soñar Pero el viaje Lo que huye Tarde o temprano Detiene su hogar Y aunque no olvido Que todo lo destruye Haya matado Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Es toda la fortuna De mi corazón Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon misión Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Y que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Y vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que es otra vez Tierra Greda Sociedad Anónima Ruta Provincial 51 Kilómetro 02 Teléfono 03446 460258 Tierra Greda Sociedad Anónima Negocios Agropecuarios La Roque Entre Ríos Agroveterinaria El Pingo Medicamentos veterinarios Talabartería Ropa de trabajo Semillas Fertilizantes Además Regalería Con una amplia Variedad Urquiza 868 Teléfono 03446 460457 La Roque Entre Ríos Fioroto Fioroto Agro Servicios La Lita Sociedad Responsabilidad Limitada Arrendamientos Rurales Acopio Y Acondicionamiento De Cereales Servicios Agrícolas Entre otros servicios Telefac 03446 460558 Email Fioroto Fioroto Agro Fioroto Agro Arroba Gmail Punto com Ruta Provincial 16 Kilómetro 30 La Roque Entre Ríos FADEMI Sociedad Anónima Empresa líder En baterías Más de 50 años En el rubro Baterías Clórex Y EVE Administración Las Heras 210 Teléfono 03446 460 084 Planta Fabril Dalmaso 399 Teléfono 460 320 La Roque Entre Ríos Corralón Los Mil Colores Materiales De construcción Gran variedad De artículos Para sus obras Para su casa Ferretería En general Muchos años De experiencia Avalan Nuestro servicio En la Roque Visítenos Jerobacio Méndez 66 Por el Face Corralón Los Mil Colores Email Corralón Guión Los Mil Colores Arroba Codemail Punto com La Rotisería El Sabor De Lo Casero De María Elena De San Servicio De Catering Comuníquese Con el teléfono 460 562 Celular 3446 65 21 94 En San Martín 367 La Rotisería El Sabor De Lo Casero Extra Extra Bella Indumentaria Femenina Y Masculina Todos los talles Ropa De Vestir Sport Y Deportiva Además Carteras Calzados Y Accesorios Prendas Para Todas Las Temporadas Martín Perego Casi Almirante Brown Celular 3446 37 82 01 Extra Bella Visitanos Pollería Uno Productos avícolas De primera calidad Y variedad El mejor precio Y servicio De calidad Para usted Visitenos 25 de Mayo 207 Sucursal General Ramírez 485 Celular 3446 60 76 03 La frutería Del Pueblo Gran variedad Y calidad En frutas Y verduras Tres viajes Por semana Garantizan La frescura De la mercadería Todas Las tarjetas Repartos A domicilio Pedidos A los teléfonos 3446 3488 31 37 7361 O por mensaje Al muro De Facebook La frutería La frutería del pueblo Café Don Benjamín Una esmeradísima atención Frente al parque De la estación En Tomás de Rocamora 78 La Roque Panadería Panadería La Porteña Apostando por la identidad cultural En calle Escuela Córdoba 52 Teléfono 3446 Panadería La Porteña Panadería La Porteña Tenemos la Edud purpura La Verziña En el Twitch de larenta miastica Perú La Fuert bizarre Mad fart findet que no se puede fermentar ¿Qué es la ירa lo que está en la ola Isla? Sin teléfono 4 6 64 triple 0 7 Metal Cas Soladuras, arenados, planchuelas, pinturas, discos, hierros, herramientas Visitanos Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 Los sábados de 8 a 12 Celular 3 4 4 6 37 27 22 Teléfono fijo 0 3 4 4 6 4 60 509 Estamos en Lucas Keneteman sin número Camino al Río Metal Cas Date el gusto Comida casera y exquisita ¿Dónde? Elaborando ando Combos para eventos Elaboraciones caseras para copetín Panificaciones Panes rellenos Pan dulce Tortas fritas Rosquitas azucaradas Cintia y Alexis Cintia y Alexis te esperan con la mejor propuesta culinaria Elaborando ando Encarga con tiempo los combos que te ofrecen para tus reuniones y fiestas El teléfono es el teléfono de la casa del holandés El teléfono 3 4 4 6 52 52 42 42 Elaborando y el teléfono de la casa del holandés Elaborando ando La casa del holandés Artículos de pesca y variedad de carnadas Alimento para sus mascotas, bebidas, alpargatas confortables Venta de garrafas de 10 y 15 kilogramos Además, bolsitas de leña y carbón La casa del holandés Celular 3 4 4 6 60 34 24 Oyokegi 4 4 3 10 años a vuestro servicio Farmacia Siboldi Más de 100 años al servicio de la salud de los larroquenses Farmacia Siboldi Apoyando la cultura y la difusión de la música popular argentina Farmacia Siboldi Presidente Perón 15 La Roque Entre Ríos Leo Film SRL Fábrica de polietileno Instalaciones en área parque industrial La Roque Ruta provincial número 16 Envíos a todo el país Celular 3 4 4 6 63 25 60 Leo Film SRL Desde la Roque Desde la Roque al país Vante Constructora Proyectos de obra Todo tipo de reparaciones en viviendas Presupuestos No deje de consultarnos Celular 3 4 4 6 54 94 46 O 61 63 08 Correo electrónico Construcciones Vante Arroba Gmail Punto com En la Roque Vante Constructora Vig Frutería y verdulería Frutas y verduras de primerísima calidad Aceptamos todas las tarjetas de crédito débito y alimentar Seguinos por las redes sociales y enterate de nuestras ofertas Horarios de atención de lunes a sábados de 8 a 12.30 y por la tarde de 16.30 a 20.30 Los domingos de 8.30 a 13.00 Frutería y verdulería Vig Estamos en calle Pauletti Pegaditos a aberturas La Roque JEP Servicio técnico de refrigeración y aires acondicionados Reparación de heladeras, freezer, aires acondicionados Mantenimiento e instalaciones En la Roque Consúltenos, comuníquese con Hugo La Torre y Emiliano Paredes Al 3 4 4 6 62 10 71 O al 35 58 68 JEP Edgraf Imprenta y librería Todas las opciones en un mismo lugar Acércate y comprobalo Celular 3 4 4 6 63 88 48 Face Edgraf La Roque Email edgraf arroba arnet punto com punto ar En 25 de mayo En 25 de mayo 403 Imprenta y librería Edgraf Portal La Roque Portal La Roque Una ventana abierta a la información Celular y Whatsapp 3 4 4 6 5 8 1 6 1 9 Correo electrónico Editor arroba portal la roque punto com punto ar Face Portal La Roque Portal La Roque Portal La Roque Una ventana abierta a la información Desde Entre Ríos Bertinetti Servicios Sociales Cumplimos 18 años acompañando a tu familia A nuestro tradicional servicio de cepelio, cremación y traslado Sumamos nuevos beneficios para ofrecerte una cobertura más completa 50% de descuento en medicamentos y en farmacias adheridas en todo el país Consultorio médico virtual Asistencia al viajero Y apoyo económico para intervenciones quirúrgicas Bertinetti Servicios Sociales Siempre honrando la vida Y conteniendo a nuestra comunidad Sumate vos también Teléfono 03446 46 0093 Almirante Brown 230 La Roque Acompañando la cultura, el arte y la identidad en Terreana y Argentina El área de cultura de la Municipalidad de La Roque Acompañando la cultura, el arte y la identidad en Terreana y Argentina ¡Muah! ¡Muah! ¡Gracias! La quiero porque ella es así con su corazón de grillo Me gusta lo mismo que a mí el café y el cigarrillo Sentarse a la mesa de un bar o sin plata a caminar Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así con su cara de muñeca La quiero así con su cabecita hueca La quiero así con sus sueños de papel Y aunque siempre está en la luna no la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es La quiero difícil como es con su mundo diferente Que importa su mundo al revés y que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí porque yo la quiero así Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así con su cara de muñeca La quiero así con su cabecita hueca La quiero así con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna no la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal a chucar pimienta y sal, a chucar pimienta y sal, a chucar pimienta y sal. Sincronización Andrea Oroz 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 a su hogar, a su patria chica, que está de regreso, que por razones de trabajo, de estudios, están en otros lugares, que regresar siempre a la patria chica es lindo, en este caso a La Roque, y a otros lugares que nos están sintonizando. Un saludo grande a la gente de la zona rural, la comunidad de La Roque, por supuesto, las localidades, ciudades de la zona, de nuestra zona, y a donde estemos llegando, los amigos que tenemos allá en Perná, familias en Córdoba y en Mendoza, también en el noroeste argentino, Misiones y Corrientes, amigos por allá también en el Chaco, sur de nuestro país, Caleta Olivia, Ushuaia, Chipolite, Neuquén, amigos que siempre nos sintonizan y lo hacen saber por acá. esa es la, con la tecnología uno no sabe a dónde están llegando nuestra entrega de cada sábado, que es Cielos de Provincia. Así que a todos, y un fuerte abrazo en Torreano, y a quienes se suman, otro fuerte abrazo. Controlando cada uno de todos los sonidos, puesta al aire y en escena, Nicolás Otero, que va a disfrutar este fin de semana a full, este fin de semana largo. Palabras y en parte de la producción, Celia Tafal. Y quien les habla, Mario Escobar. Cielos de Provincia, de 8 a 12, por la 89.9 Radio Municipal, la estación. Y un día tristón, pero el show, el espectáculo tiene que continuar. Ayer nos entrenábamos del adiós, el adiós, el partir, siempre es inesperado. Uno nunca lo quisiera esperar y llega. Se nos fue un cantor, siempre se va un cantor popular y deja su obra. Nos enseñan tantas cosas, lo que deja, nos deja una herencia enorme de luchas, de ideologías, de perseverancia, de creación. Hablamos de Luis Pepe Guerra, una de las máximas figuras del paisito del Uruguay, de la música, no solamente la música popular uruguaya, sino de todo el río de la Plata. Falleció este jueves, tenía 80 años, el ex miembro del emblemático dúo Los Olimareños. Y celebramos haber conocido parte de su obra y que nos hizo emocionar tantas veces. Dijo adiós, un cantor popular, un olimareño hasta la medra. Este jueves, dijo adiós, José Luis Pepe Guerra. Descorremos el telón de este escenario imaginario y teníamos pensado hoy en el arranque grupos vocales e instrumentales. Es un homenaje a uno de los artes más valiosos que tiene la música popular folclórica argentina. Es un arte, cantar no solo a dúo, sino cantar en un grupo vocal. Hay grupos vocales que marcaron sendos caminos que hoy los vamos a recordar y los vamos a disfrutar. Arrancamos con, acá cerquita nomás, queridos amigos de Entre Ríos 5. Aquí voy para Entre Ríos. Aquí voy mi pago lindo, sujetando el frenesí, por soltar en alarido la ignoranza que sufrí. Otra vez en Entre Ríos 5. Tengo llenos de Irricuí, los llorones ya distingó, que me atajen ahora sí. Esterales, espinillos y el estío, el gualeguay. Hoy nomás desato el grito, si es mi río, que caray, entre ríos, entre ríos, entre ríos. Cielo mío estoy aquí, corazón puro relincho, que me atajen ahora sí. Entre ríos, entre ríos, cielo mío mi país. Entre Ríos 5. 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 Me gusta darme el gusto con tus amores. Cuando el sol argentino calienta la mañana del sábado, Radio Municipal La Estación le pone lo que le falta. Un buen mate y la mejor música folclórica argentina. Entre Ríos 5. 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 Entre Ríos 6. Entre Ríos 5. Entre Ríos 5. Entre Ríos 5. que no se detenga tu marcha viento rumbo pa'l mar. Es tan semejante nuestro delirio a la soledad, que te empuje el viento, tu pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla tu camarilla, cama local, que te empuje el viento, tu pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla tu camarilla, cama local. Fuera de la orilla tu camarilla, cama local. Fuera de la orilla tu camarilla, cama local. Fechas memorables Te contamos que ocurrió un 15 de junio Bueno, recordamos que fue esta semana el Día del Escritor Y hoy es el Día Nacional del Libro Día Nacional del Libro El libro más vendido en la historia de la humanidad, la Biblia En Argentina se celebra el 15 de junio el Día Nacional del Libro Un recuerdo de la primera entrega de premios de un concurso literario Organizado por el Consejo Nacional de Mujeres Hace más de 100 años En 15 de junio de 1908 Y recordar que leer es crecer Día también del bioquímico Nuestro afectuoso saludo a los bioquímicos de la Roque De la región y del país Se conmemora en esta fecha el homenaje al impulsor De la profesión bioquímica El doctor Juan Antonio Sánchez Que nació un 15 de junio de 1871 Cada 15 de junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia También de Abuso y Maltrato en la Vejez No seamos cómplices ni partícipes del maltrato a los adultos, a los abuelos Mayores, su sabiduría y experiencias son y serán parte de nuestra historia Claro que sí Respetemos siempre y valoremos los años vividos Hoy son ellos y mañana, no dude, seremos nosotros Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez El 1835 nace en Buenos Aires el doctor Manuel Argerich Doctor Manuel Argerich que asistió a los enfermos por la viruela Que asoló al ejército aliado Que venció en caseros Más tarde en 1867 Argerich fue uno de los primeros en asistir a las víctimas del cólera en 1867 En 1871 formó Argerich la Comisión Popular en una cruzada contra la peste Que lo encontró con la muerte en 1871 Murió un 25 de mayo de aquel año Un médico extraordinario Doctor Manuel Argerich en su homenaje a un reconocido hospital en la gran ciudad de Buenos Aires En 1813 Simón Bolívar promulga un decreto en Trujillo, Venezuela Proclamando la guerra a muerte a los españoles y sus colaboradores En 1536 Juan de Ayolas funda el fuerte de Corpus Christi sobre el río Paraná En 1791 nace en la ciudad de Salta El coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos Perteneció al ejército auxiliar Asistió en las batallas de Tucumán, Salta, Belcapujo y Ayohuma Más tarde integró el cuerpo de Infernales a las órdenes de Güemes Fue partidario del rocismo en las luchas intestinas En 1855 se incorpora al Estado Mayor del Gobierno de la Confederación Murió este patriota Bonifacio Ruiz de los Llanos El coronel un 28 de septiembre de 1870 En 1814 un año después de los dichos de Bolívar El ejército español derrota a las tropas de Simón Bolívar En la batalla de Puerta en Venezuela En 1818 nace en Salta la Linda De la periodista, narradora y escritora Juana Manuela Gorriti Hay sin embargo dudas en torno a la fecha de su nacimiento Algunos doctores indican que fue en 1816 Hija del doctor José Ignacio de Gorriti y Feliciana Subiría Se casó en Bolivia con Belsú Manuel Isidoro Belsú Quien sería presidente de ese país más tarde, años más tarde Participó activamente en los acontecimientos políticos del país Bolivia Escribió libros, cuentos como Sueños y Realidades Panorama de la Vida, entre otros Murió Juana Manuela Gorriti Esta narradora y escritora, referente para muchos escritores El 6 de noviembre de 1892 Fechas memorables Que ocurrió un 15 de junio En 1838 moría el brigadier general Estanislao López Gobernador de Santa Fe Que participó en la reconquista de Buenos Aires En la época de los caudillos fue aliado de Ramírez Luego terminó traicionándolo Durante la invasión inglesa de 1806 Formó parte de la defensa Formó también la campaña del Paraguay Que comandó el general Manuel Belgrano Fue gobernador de Santa Fe Entre 1818 y 1838 Y había nacido en aquella ciudad En 1786 General Estanislao López Un antes y un después en la vida de nuestro caudillo federal Francisco Pancho Ramírez 1838, Fructuoso Rivera Derroca al presidente Manuel Oribe Y se hace con el poder de la República Oriental del Uruguay En la Batalla del Palmar Nace en Tupicia, Bolivia Eduardo Wilde En 1844 Destacada actuación Con el brote de fiebre amarilla Les contamos también que en 1846 Estados Unidos e Inglaterra Firman el Tratado de Oregón Por el cual se reparten ese territorio 1848, Francia levanta el bloqueo a Buenos Aires A pesar de no haber conseguido concesiones Fechas memorables Horacio Salgan Enorme músico y compositor del tango Nacía en 1916 Un día como el de hoy Compositor, arreglador Director de orquestas de tango En 1824 El Congreso de Estados Unidos Declara a los indígenas Ciudadanos del país 1932 Estalla la guerra del Chaco Entre Paraguay y Bolivia Cuando esta ocupa el fortín paraguayo Carlos Antonio López José María Velasco Ibarra En 1960 Gana por cuarta vez Las elecciones presidenciales de Ecuador 1977 Se realizan elecciones en España Luego de 41 años de dictadura 1994 Israel y el Vaticano establecen relaciones diplomáticas Les contamos también que Elia Fitzgerald Una de las grandes cantantes de jazz Fallecía un día como el de hoy De 1996 La primera dama del jazz Una voz increíble 1958 Se produjo El desastre de Suecia En el Mundial de Fútbol La selección argentina Recordamos que Era goleada 6 a 1 Por Checoslovaque Quedó eliminada del torneo Y tenía un equipo enorme Argentina Nico Un equipazo Sin embargo Bueno Esas cosas Esos partidos que entran todas En contra tuyos Y bueno 2013 Independiente de Avellaneda Descendió a la primera vez nacional Recordamos Perdió 1-0 ante San Lorenzo En el estadio de Libertadores Desde América Les contamos también 1667 Jean Dennis Médico matemático francés Realiza la primera transfusión de sangre Ayer fue el día de la transfusión de sangre En personas Se realizó con sangre de oveja En Francia 1667 Medio inventores Jean Dennis Benjamin Franklin En 1752 Franklin El inventor científico estadounidense Demuestra que el rayo contiene cargas eléctricas Y además Les contamos Ramona Galarza Nacía en Corrientes La novia del Paraná Ramona Galarza En 1940 Cantante de Chamamé Grabó más de 30 álbumes Actúa en películas también El mil Les contamos también Que en 1982 La gran goleada La selección del fútbol De El Salvador Cae ante Hungría 10 a 1 En el Mundial del 82 Fue la mayor diferencia de goles En un Mundial Les contamos también Que en 2013 Froilán González Fallece a la edad de 90 años El primer piloto De automovilismo En ganar una carrera de Fórmula 1 Para la escudería Ferrari Froilán González Una gloria del deporte argentino Les contamos también Que por último En 2020 En la fiesta del libro Se celebra En nuestro país El recuerdo De los primeros premios literarios Organizados por el Consejo Nacional De Mujeres Lo que habíamos dicho hoy El 1908 Fechas memorables Te contamos Qué ocurrió Un 15 de junio Pasaban al arranque Entre Río 5 Los Huancabuá Las voces El pintado Los Huancabuá Las voces blancas Con Río de Camalotes De Mario Corradini Descorremos el telón De este escenario imaginario Nuevamente Y vamos Seguimos con grupos vocales E instrumentales Que marcaron Centros caminos En la música argentina En este caso Los Torovadores María Pueblo Tenían los ojos Grandes y veños Los brazos Siempre cargados Los tacos Siempre gastados Tenían María Pueblo De cada cuatro domingos Uno solo Este María Domingo de fin de mes Era el tranvía Nadie la mira pasar María María Entre cien María María Pueblo Tenía un novio De amores buenos Una promesa De niños Una promesa De la vida Tenían María Tenían María María Pueblo Cuando hablaron De la huelga No tuvo miedo María Si tiraron a matar No pensaron En María María Pueblo María Que solita Que solita Se murió Una vez Volverán A nacer Por alegría Todos 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 Te verán Pasar María Pueblo María Pueblo De cada cuatro domingos Todos irán de María Domingo Domingo de andar Con Dios Para que viva María 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 Pueblo María Pueblo María María Pueblo María Pueblo Tenían los ojos Grandes Y bellos La italiana Quien ha dicho que soy pobre Tengo el río, la barranca el corazón en el pecho y la voz en la garganta. Más que pampa ensimismada, que se muestra tan medida, siento mi tierra arisca, tanto andar monte y lomada. La gente de mi provincia es igual que la Calambria, que canta cuando está libre y se muere si la enjaula. A otros terruños los nombran las palabras, pero al mío no están nombrando las aguas, que lo arrullan entre ríos. Río Barranca, Espinillos, cuchillas y mantas verdes, no se sabe cuánto valen, sólo cuando se los pierden. El cielo sereno arriba, la tierra mansa por lecho, y hay gente que se empareda con cal de pisos y techos. Mientras la patria esté triste, silencio será el cantar. Toda la voz hace falta, para gritar libertad, déjenme que alce la frente, si digo soy entre riana, que hay algo escrito en la historia, con las lanzas de Tacuara. A otros terruños los nombran las palabras, pero al mío no están nombrando las aguas, que lo arrullan entre ríos. A otros terruños los nombran las aguas, que lo arrullan entre ríos. Celia Tafarel, Mario Escobar. Aquí estamos en Cielos de Provincia, 9.36 minutos en el país. Les vamos a contar los datos del clima, por suerte hay sol. Me decía el amigo Nico que, claro, los que andamos en moto, sufrimos mucho el tema del frío, pero está fresco, fresquito, para andar en moto, andar caminando, una buena camperita, un pulvercito abajo, un gorrito arriba, si sale a caminar. Pero está soleado, esto es muy bueno. Ayer lluvias y una pedrada que cayó, nos salvó, zafamos por acá Nico, cayó en Irasusta, en la zona rural, Rincón del Gato, también cayeron piedras en mucha, no un granizo grande, pero mucha cantidad. Eso ocurrió, por ejemplo, en Irasusta. Y también, decía Rincón del Gato, en Hualeguachú, y en otros lugares del departamento de Hualeguachú, en la región, en el sur, en terreno. Le contamos los datos del clima, 11 grados la temperatura actual, está fresquita la mañana, sensación térmica a 10 grados. El sol, les contamos, soleado, 21 grados la temperatura máxima para esta tarde, alrededor de la hora 15.30. ¿Qué va a ocurrir? Le cuento el día del padre, mañana. Mañana domingo, 18 de máxima, 10 de mínima. Muy fresquito el día de mañana, pero sol, con sol y algunas nubes. Reitero, mañana domingo, digo para prender el fueguito, amigo Nico, 18 grados la máxima, 10 la mínima. El día lunes, puede haber algunas gotitas, pero muy raro que ocurra, pero puede llegar a haber algunas gotitas, algunas lluecitas muy pequeñas. El día lunes, con 20 grados de máxima, 14 de mínima. El día martes, parcialmente nublado, luego soleado, 20 de máxima, 13 de mínima. El miércoles, parcialmente nublado, con 19 de máxima, 10 de mínima. El día jueves, 17 de máxima y 9 de mínima. Y, con muchas posibilidades de lluvia, el día viernes, con 16 de máxima solo, y 10 de mínima. Reitero, jueves y viernes pueden caer algunas gotitas, y, posiblemente, también el miércoles. Es decir, miércoles, jueves y viernes pueden caer, puede caer alguna lluvecita, pero muy pequeña, muy breve. Le contamos que la humedad actual es del 81%, vientos 11 kilómetros la hora. El sol salió a las 7 y 57, y se pondrá a aprovechar las tardes, a las 17 y 55. Increíble, porque se cae el sol y se oscurece pronto, pronto. Muy bueno para correr, para correr, para caminar, para hacer actividades recreativas. La temperatura actual, 11 grados. Reitero, la sensación térmica, 10 grados centígrados. Vamos a establecer en breve una pausa comercial. Les contamos quiénes nos acompañan. Pero, primero, regresamos a este escenario imaginario de Cielos de Provincia. Arrancamos con Entre Ríos 5, Los Huancahualas, Voces Blanca, Los Trovadores con Romance de María Pueblo, Rumor Litoral, estas queridas amigas de Paraná, Coplas de Entre Ríos, y se mene el grupo Cantoral. ¿A quién doy? El camino transitado, los abrazos y las manos, y a la que esperen un llanto. ¿A quién doy? El camino transitado, los abrazos y las manos, la osadía de ser libre, y a las cosas que me siguen, decirles que ya no estoy. ¿A quién doy? Mi aventura, mis hallazgos, mi ternura y mis fracasos, y las deudas del amor. Mi trasnocha de esperanza, mi arrepentido egoísmo, y tener que ser Señor. ¿A quién doy? Este pedazo de raza, que vive, padece y canta, a la tierra más sol. ¿A quién doy? Más cuerdas de mi guitarra, para que no suene triste, a la hora de mi adiós. ¿A quién doy? Por recuerdos e ilusiones, y perdones y rencores, este blando corazón, la maravillosa infancia, la inseguridad vestida, por esta imagen de Dios. ¿A quién doy? ¿A quién doy? Las palabras y los signos, el valor de haber vivido, lo débil de mi razón. Y les dejó, la apariencia, el desencanto, las ganas de andar gritando, que no está muerto quien va. Desafiando la mentira, revelando su estatura, del brazo con los demás. Olvido, de señalar el de destinos, del que estuvo en el camino, para torcer mi honra vez. Única virtud humana, que me desvelo en la almohada, herencia grande tal vez. Única virtud humana, que me desvelo en la almohada, herencia grande tal vez. Única virtud humana, que me desvelo en la almohada, herencia grande tal vez. Esa flor de ahí, y esa otra de allá, y esta que está acá, nos han de dejar, perfume y color, a otra flor que soy. Flor del día que, festeja la fe. Flor que supo hacer, la brisa y el sol. Flor del agua, Dios, que bien que bailas, y viendo al flotar, de la brisa y el aire, de la luz del sol. Chau flor del adiós, en pos de otra iré. Pues esta yo sé, esperándome, a otra flor me voy. Ahora sí, chau chau, otra, otra en flor. Flor de esta emoción, que me embarga hoy. Ya nos vamos ya. Comunicate con Cielos de Provincia. 03446-509940. Así es, los estudios, reiteramos, Oyokedi 561, intersección con el Concagua, los estudios de la 89.9, Radio Municipal, la estación, la radio del pueblo, línea de contacto directo, recordamos, eh. Como lo decía Sergio recién, 509940. 3, 4, 4, 6, 509940 con el WhatsApp respectivo. Vamos a establecer, 47 minutos pasaron de la hora 9 en el país, República Argentina. Nos vamos a una pausa comercial, agradeciéndoles a todos los comerciantes, nuestros comerciantes, amigos empresarios que hacen posible la vida de Cielos de Provincia. No se mueva del dial 89.9, ya, ya revisamos con mucho, con mucho más. Tierra Greda Sociedad Anónima. Ruta Provincial 51, kilómetro 02, teléfono 03-446-460-258. Tierra Greda Sociedad Anónima. Negocios agropecuarios. La Roque Entre Ríos. Agroveterinaria El Pingo. Medicamentos veterinarios, talabartería, ropa de trabajo, semillas, fertilizantes. Además, regalería con una amplia variedad. Urquiza 868, teléfono 03-446-460-457. La Roque Entre Ríos. Fioroto Agro Servicios. Lalita Sociedad Responsabilidad Limitada. Arrendamientos Rurales. Acopio y Acondicionamiento de Cereales. Servicios Agrícolas, entre otros servicios. Telefac 03-446-460-558. Email fiorotoagro.gmail.com. Ruta Provincial 16, kilómetro 30. La Roque Entre Ríos. FADEMI. Sociedad Anónima. Empresa Líder en Baterías. Más de 50 años en el rubro. Baterías Clórex y EB. Administración. Las Heras 210. Teléfono 03-446-460-084. Planta Fabril. Dalmaso 399. Teléfono 460-320. La Roque Entre Ríos. Corralón Los Mil Colores. Materiales de construcción. Gran variedad de artículos para sus obras, para su casa. Ferretería en general. Muchos años de experiencia avalan nuestro servicio en La Roque. Visítenos. Jerovacio Méndez 66. Por el Face. Corralón Los Mil Colores. Email. Corralón-Los Mil Colores. Arroba. Codemail. Punto com. La roticería. El sabor de lo casero. De María Elena de San. Servicio de Katherine. Comuníquese con el teléfono 460-562. Celular 3446-652194. En San Martín 367. La roticería. El sabor de lo casero. Extra bella. Indumentaria femenina y masculina todos los talles. Ropa de vestir, sport y deportiva. Además, carteras, calzados y accesorios. Prendas para todas las temporadas. Martín Perego, casi almirante Brown. Celular 3446-378201. Extra bella. Visitanos. Pollería 1. Productos avícolas de primera calidad y variedad. El mejor precio y servicio de calidad para usted. Visitenos. 25 de Mayo 207. Sucursal General Ramírez 485. Celular 3446-607603. La frutería del pueblo. Gran variedad y calidad en frutas y verduras. Tres viajes por semana garantizan la frescura de la mercadería. Todas las tarjetas. Repartos a domicilio. Pedidos a los teléfonos. 3 4 4 6 3 4 8 8 3 1 3 7 7 3 6 1. O por mensaje. Al muro de Facebook. La frutería del pueblo. Nos encontrás detrás del colegio Virué. En Sebey. En Sebey. Casi Mañasco. A pasitos del barrio 60 viviendas. La frutería del pueblo. Don Benjamín. Un lugar de encuentros. Exquisitas pizzas. Empanadas. Sandwich. Papas fritas. Posteres y café. Don Benjamín. Una esmeradísima atención. Frente al parque de la estación. En Tomás de Rocamora 78. La Roque. Panadería La Porteña. Apostando por la identidad cultural. En calle Escuela Córdoba 52. Teléfono 3 4 4 6 64 triple 0 7. Panadería La Porteña. Fundada en 1915 y desde 1969. Con la responsabilidad y calidad que caracteriza a la familia Engenreder. Panadería La Porteña. La Porteña. Variedad en productos de panadería. Pan. Facturas. Chipá. Pastelería. Y una amplia variedad de productos. Alfajores. Tortas. Budines. También ofrece. Sandwich de migas. Y prelistas. Medialunas. Rellenas. Panadería La Porteña. Apostando a la identidad cultural. En cielos de provincia. En la emblemática esquina Escuela Córdoba 52. Y el teléfono 3 4 4 6 64 triple 0 7. Metal Cas. Soladuras, arenados, planchuelas, pinturas, discos, hierros, herramientas. Visitanos. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18. Los sábados de 8 a 12. Celular, 3 4 4 6 37 27 22. Teléfono fijo, 0 3 4 4 6 4 60 509. Estamos en Lucas Keneteman sin número Camino al Río. Metal Cas. Metal Cas. Date el gusto. Comida casera y exquisita. ¿Dónde? Elaborando ando. Combos para eventos. Elaboraciones caseras para copetín. Panificaciones. Panes rellenos. Pan dulce. Tortas fritas. Rosquitas azucaradas. Cintia y Alexis te esperan con la mejor propuesta culinaria. Elaborando ando. Encarga con tiempo los combos que te ofrecen para tus reuniones y fiestas. El teléfono, 3 4 4 6 52 42 42. 3 4 4 6 52 42 42. Elaborando ando. La Casa del Holandés. Artículos de pesca y variedad de carnadas. Alimento para sus mascotas. Bebidas. Alpargatas confortables. Venta de garrafas de 10 y 15 kilogramos. Además bolsitas de leña y carbón. La Casa del Holandés. Celular. 3 4 4 6 60 34 24. Oyokegui 4 4 3. 10 años a vuestro servicio. Farmacia Siboldi. Más de 100 años al servicio de la salud de los larroquenses. Farmacia Siboldi. Apoyando la cultura y la difusión de la música popular argentina. Farmacia Siboldi. Presidente Perón 15. La Roque Entre Ríos. Leo Film. SRL. Fábrica de polietileno. Instalaciones en área parque industrial. La Roque. Ruta Provincial número 16. Envíos a todo el país. Celular. 3 4 4 6. 63 25 60. Leo Film SRL. Desde la Roque. Al país. Vante Constructora. Proyectos de obra. Todo tipo de reparaciones en viviendas. Presupuestos. No deje de consultarnos. No deje de consultarnos. Celular. 3 4 4 6. 54 94 46. O 61 63 08. Correo electrónico. Construccionesvande. Arroba gmail.com. En la Roque. Vante Constructora. Vig. Vig. Frutería y verdulería. Frutas y verduras de primerísima calidad. Aceptamos todas las tarjetas de crédito débito y alimentar. Seguinos por las redes sociales. Y enterate de nuestras ofertas. Horarios de atención de lunes a sábados de 8 a 12 30. Y por la tarde de 16 30 a 20 30. Los domingos de 8 30 a 13. Frutería y verdulería Vig. Estamos en calle Pauletti. Pegaditos a aberturas La Roque. JEP. Servicio técnico de refrigeración y aires acondicionados. Reparación de heladeras. Freezer. Aires acondicionados. Mantenimiento e instalaciones. En La Roque. Consúltenos. Comuníquese con Hugo La Torre. Y Emiliano Paredes. Al 3 4 4 6. 62 10 71. O al 35 58 68. JEP. EDIGRAF. 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 Imprenta y librería. Todas las opciones en un mismo lugar. Acercate y comprobalo. Celular. 3 4 4 6. 63 88 48. Face. EDIGRAF La Roque. E-mail. EDIGRAF arroba arnet punto com punto ar. En 25 de mayo. En 25 de mayo. 403. Imprenta y librería. EDIGRAF. EDIGRAF. Existido. Portal La Roque. Una ventana abierta a la información. Celular y WhatsApp. 3 4 4 6 5 8 1 6 1 9. Correo electrónico. Editor. Arroba portal la roque. punto com punto ar. Face. Portal La Roque. Portal La Roque. Una ventana abierta a la información desde Entre Ríos. Asistencia al viajero y apoyo económico para intervenciones quirúrgicas. Bertinetti, servicios sociales, siempre honrando la vida y conteniendo a nuestra comunidad. Sumate vos también. Teléfono 03446-460093. Almirante Brown 230, La Roque. Acompañando la cultura, el arte y la identidad entre reana y argentina. El área de cultura de la Municipalidad de La Roque. Cielos de provincia. El paisaje sonoro de la patria chica. Panza Verde. Diez, dos minutos en la República Argentina. Qué hermoso sol, qué lindo sol que está. Qué lindo, qué lindo. Se ven las frescadas hasta el viernes que viene. Miércoles, jueves y viernes algunas gotitas. No mucha lluvia, pero algunas gotitas como ayer. Que nos sorprendió un chaparron y además con piedra por varios, lo decíamos hoy. En varios lugares un granizo muy grande el granizo en algunos lugares como Rincón del Gato, Irasusta y otros lugares. Nos vemos buenos días Celia que anda por acá. ¿Cómo andas Celia? Buen día Mario, buen día Nico, buen día Cieleros y Cieleras con un día pero precioso de otoño. ¿Cómo anda, cómo está la calle, cómo usted que viene por la vida pública? Está tranquilo, pero está el paisaje. El paisaje de la Roque, como siempre que vengo le digo, la Roque es hermosa. A la Roque hay que seguir manteniendo la limpia, sus espacios verdes cuidados, los frentistas que colaboren con esa limpieza. Porque vivimos en un lugar muy bello, con mucho verde, bueno ahora los arbolitos están desnudos, pero para la época que es todavía hay mucho verde. Mucho verde porque ha habido cambios de temperatura, etcétera. Pero ha habido pocas heladas en realidad. Además, sí, dos o tres heladas. Exactamente, pero hermoso día, hermoso día para disfrutar. Línea de contacto directo para, bueno, trotar, caminar, recrearse. Sí, sí. Tres, cuatro, cuatro, seis, cincuenta, noventa y nueve, cuarenta, nuestra línea de contacto directo, ¿no? Tres, cuatro, cuatro, seis, cincuenta, noventa y nueve, cuarenta, con el WhatsApp respectivo. ¿El WhatsApp? El WhatsApp, dijo el cordobés. ¿Está rico el mate? Sí. Cuatro minutos pasaron de la hora diez. Sí, señor. Estuvimos buscando gente, como siempre, para que nuestra audiencia tenga una entrevista interesante. Nico ya puede empezar a hacer contacto con el entrevistado, porque seguramente está nervioso el entrevistado. No, no. Está en la gran ciudad, ¿no? Está en la ciudad de la furia, como dice nuestro compoblano Lonard y Sergio. No, fue el día del escritor. Y hoy es el día del libro. Hoy es el día del libro. Hoy, quince de junio, es el día. Mirá qué día elegimos para hablar con escritores y poetas. Y hoy elegimos hablar con escritores y poetas de acá, del departamento. Sí, del departamento. Gente de letras, gente muy importante y muy activa en la cultura de Entre Ríos. Y un saludo a nuestra amiga Lonardi, que está allá en España, en Armerías. Uy, que está ahí, pero a full, con un congreso de mujeres escritores. Exactamente. Así que un beso grande a María Ángeles y nos está sintonizando un besote grande. Y felicitaciones por el día del escritorio y además por el día del libro, hoy quince de junio. Sí, y además, bueno, a todos los escritores y escritoras de nuestro pueblo, ¿no? Escritores y escritoras de nuestro pueblo, que hay muchos. En la Roque, nuestra célebre, célebre escritora, recordamos, María Esther de Miguel. ¿Hay un ruidito? Ahí, ahí viene. ¡Hasta la mañana de Cielos de Provincia! Y en nuestro cielo, historias, hechos y personajes. Es escritor, es poeta, le gusta el diálogo, a nosotros le gusta la sobremesa. Alguna vez dijo que le tiene fobia al teléfono y no es muy amigo de la tecnología tampoco. Nació en Golubachú. La última vez que compartimos alguna charla con él y un escenario fue una hermosa velada, recordadísima velada, de los premios Camila Nievas acá en Golubachú, que él también recibió un reconocimiento esa noche. Y fue integrante del grupo Gente de Letras. ¿De quién estamos hablando, Cielos? Estamos hablando de un amigo, de un amigo que extrañamos verlo, que extrañamos charlar con él, porque es una persona tan culta y tan interesante que hace de las charlas una maravilla de la palabra. Entonces, hoy, que es un día tan emblemático, le damos la bienvenida acá a nuestros cielos de provincia, a nuestro escenario imaginario, a nuestra mesa de trabajo, a Jorge Fernando Landó. ¿Nos estás escuchando, Jorge? ¿A ver, Jorge? Sí, cómo no. Lo estoy escuchando con mucho gusto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? Aquí estoy, madrugador, gracias a ustedes. ¿Estás madrugando? Hoy te hicimos madrugar. Sí, sí. Pero qué caradura. Ahora para mí es el alba. Es el alba. Se me ocurre pensar que sos noctámbulo. Sí, sí, los escritores. No vale. ¿A qué hora te conciliás el sueño, Jorge? Mirá, hay veces que no lo concilia nunca. Ah, miércoles. Son las seis de la mañana, estoy experto con la radio, hablando. Y me estoy en mi marquísimo. Mirá vos. Y muchas veces que generalmente a lo mejor a la ciudad de la calle. Hoy sí me acosé temprano, bro. La atención de ustedes. Bien, bien. Te recetamos que te acostaras temprano, así, a las diez de la mañana estabas lúcido, me dijiste. Jorge. Sí. Este... Estás en la ciudad de la furia, dijo Cerati, ¿no? ¿Cómo? Que estás en la ciudad de la furia, en una ciudad grande. Eh, estoy exiliado acá. Exiliado. Estás exiliado. ¿Cuándo decidiste ir a la gran ciudad, a la gran urbe? Mirá, yo viví acá muchos años. Ajá. Cuando recién me casé para la primera vez. Sí. Estuve viviendo acá unos veintipín, cincuenta años. Ah, entonces ya sos conocedor de la capital. Y cuando me separé de mujeres, de la primera, me vine a volver a ir a Guadalupecho. Y hoy estuve en los años muy felices. Claro. Porque conocí un grupo de gente de muy linda, porque yo no conocía a nadie en Guadalupecho. Ya era mi amigo, como que desde la infancia me quedaba el día de tres. Ajá, claro. Ahora ya no me quedé a mi cumplo. Ajá. Soy un sobreviviente. Que comentamos a la gente que, Jorge, naciste en Gualeguaychú, ¿no es cierto? Nací en Gualeguaychú, no sé qué tengo. Y por lo que humeamos, porque siempre le decimos a nuestros entrevistados que cada vez que vamos a entrevistar a alguien, tenemos que humear, ¿vale? Andamos hurgueteando, andamos hurgueteando. En la vida de nuestros entrevistados. Y por ahí leíamos que tu abuelo, tu abuelo era uruguayo. Era vos. No, era uruguayo. Y bueno, ¿cómo fue que la familia Landó desembarca ahí en Gualeguaychú? Mira, los padres de mi abuelo llegan a Gualeguaychú, en la región de Gualeguaychú, desde Génova. Génova. Ahí nacen mi abuelo y algunas hermanas de mi abuelo. Gualeguaychú y su papá vivían en fragmentos, tenían familiares ahí, que daban familiares hasta hace poco. Y ahí se cruzaron la mano de esto. Génova. Génova. Y ahí se cruzaron. Y ya... Génova. 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 Y ya... Y luego yo... creo que tuve a su cargo en la obra del ataque de Nueva al Jueves Nacional. Mira, ahí está. Génova. 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 Sí. Génova. Génova. ,, dicho Luís mini, fue form chocolatico. a Masa, o boticario, como decían en aquella época, ¿no? Boticario, sí. Porque el grupo, los de la vida, era Gronasio Rodri, el padre de Gronasio Rodri, de Farmacel Indio. y ya no lo puso el para el pueblo pero si no había estudiado farmacia aprendí y a veces me iba a morir mi chico de algunos de esos libros entonces me había reconocido cuando yo tenía 4 o 5 años jorjito estás hablando con manos libres no estás hablando directamente por teléfono tengo el teléfono ajá en manos libres esperamos 5 segundos que te volvemos a llamar porque no te estamos tomando bien ya te llamamos jorge ya te estamos llamando cortando más vamos a establecer nuevamente la conexión le ponemos un poquito de música este amigo amigo Nico Nico y ya regresamos con jorjito con este diálogo que tenemos con él a ver tiene más emoción me me por la caja de donde un día conocí el amor, y crucé por tus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero sólo me esperaba el río, acariciándome el corazón mío, río, mío, mío, dame sueños, dame hoy que quiero soñar. Rosa deña linda, pequeña flor de emburucullar, te llevo en la sangre, con tu recuerdo y tu soledad. Soledad, en todas las tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río mío, dame sueños, que quiero soñar. La barranca de los pescadores. La canoa y el camalotar, el perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azahar. Todo, todo vuelve con su imagen, y la tierra comienza a cantar. Río, 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 mío, mío, dame sueños, dame hoy que quiero soñar. Rosa deña linda, pequeña flor de emburucullar, te llevo en la sangre, con tu recuerdo y tu soledad. Rosa de appartan, Maine, madrugada, tu demanderas por la investigación, con tu recuerdo y tu buen comienzo, de مع 바�llar. Palpitar, río mío, dame sueño, que quiero soñar. La música de Santayres y en historias, hechos y personajes. Estamos dialogando con Jorge Landó. A ver si retomamos el contacto con Jorge, que estás en Buenos Aires. ¿Estás por ahí, Jorgito? Acá estoy. Ahí está, ahí te escuchamos mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Había mucho, Rubí. Nos robaban la onda, dijo el paisano. Mirá. Le estaban robando la radio. Y yo, algunos jóvenes me dicen, maestro, yo le pregunto, me decían, maestro, por lo pobre. Jorgito, nos estabas diciendo que parte de tu familia llegó a Fray Ventos. Ahí quedamos. ¿Es así? Y luego pasó a Gualeguaychú. Y luego cruzó a Gualeguaychú, Boticario, su abuelo. Cruzó mi abuelo y cruzó un primo de mi abuelo. Ah. Este, no, un hermano de mi abuelo. Que tú también se fue a vivir a Gualeguaychú y vivían enfrente de mi casa. Ajá, mirá. ¿Dónde era tu casa, Jorgito? 25 de mayo al 700. Ajá. Enfrente de lo que hoy es la Casa de la Cultura. Mirá vos. Todavía queda cultura en Gualeguaychú. Una casa antigua, ¿no? Como tantas que hay en Gualeguaychú. Esa casa la hizo mi abuelo. Mirá vos. Mirá vos. O sea, ¿tu abuelo era constructor o le gustaba? No, el padre de mi abuelo era constructor. Era constructor. Mirá vos. Mi abuelo era, sabía mucho del tema, pero no era arquitecto. Sí. Hizo una casa tan mal distribuida. Ay, bueno. Hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Es enorme. Es enorme. 16 ambientes. ¡Epa! ¿Y cuánta gente vivía en esa casa? Vivía en unos ocho. Vivían mi papá, mi mamá. Sí. Mis dos hermanos y yo. Ah, o sea, era una casa grande, pero no con tanta gente. ¿Y cómo empieza tu afición, tu amor por las letras? A escribir. Mirá, me tengo que remontar cuando he estado en el segundo año en la Nacional. En el Colegio Nacional. Tuve una profesora de, era, en ese momento se llamaba castellano la materia. Castellano. Antes era castellano, sí, sí. Yo tengo 82 años. No me cocino al primer error. Como decían las viejas. Y ahí tuve una profesora, Anita Martínez Aniskiri, que le decíamos la gallega porque hablaba como española. Pero no era española, era de vuelo 8. Se hacía la gallega. No, no se hacía, era su estilo. Era sesiosa. Era su estilo. No, 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 tenía, pronunciaba bien la lengua. Ah, está bien, está bien. No hablaba como los entrereanos que... No, ve los mentes. Hablamos, hablamos la carrera. Hablamos la carrera. Sí. Sí. Ahí está. Ella me estimuló mucho porque con mis reacciones y de ahí empecé... Es más, no sabe cómo llega. Pero te aclaro una cosa. Sí. Yo, cuando pienso en Cortázar, en Borges, en Lugones, me dicen escritor y yo digo no. Escritor eran ellos. Yo soy aspirante a escritor de cuarta. Mire que usted escribe bien, vamos. Yo te entiendo, te entiendo, pero bueno, uno te lee, te escucha y a pesar de que te encasilles en un escalón más bajo que esos, bueno, próceres de la literatura, estamos hablando con un referente de las letras de acá del departamento y que también en esto de hurgar vos mismo autorreferenciás que fuiste muchas veces un insolente. ¿Es así? Sí. No te rías. Contanos. Contanos por qué esa autodefinición de insolente. Pero qué te podría decir, sí, porque siempre navegué contra la corriente. Nada, nada, nada. Este... Te quería contar, vos me preguntaste... Sí. Si mi mamá había sido maestra en la roca. Sí. Exacto. Sí. Mira, la historia es más o menos así. Mi padre se puso a estudiar de grande. Mira. Porque dejó la primaria de chico. Ah, mira. Porque después siguió leyendo, pero de grande empezó a estudiar, terminó el secundario y empezó la facultad de Derecho en La Plata. Ajá. Entonces, mi padre vivía en La Plata y mi mamá y yo vivíamos en La Roca. Pero mirá vos. Mirá vos. ¿Qué año no corría, Jorge? Y del 42 que nací yo... Sí. ...hasta el 46 más o menos. O sea, tu mamá fue maestra docente en la escuela de 93. En la escuela grande. En la escuela grande fue maestra de que ella tenía 16. Mira. O sea, más o menos del año 32, 10 años antes que naciera yo. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Nerya Sara Copelo. Copelo. O sea que lo conoció el gran maestro de La Roca. ¿A don Faustino Suárez? A don Faustino Suárez, seguro. El director de la escuela era el señor Ferreira. Ah, Ferreira. Esto fue después, entonces. Ajá. Que yo fui muy amigo de los hijos después. Ah, adentro. Eh... Y ahí vivíamos con mi madre en la casa de don Miguel Gasset. Ajá. Que tenía un curioso negocio que era almacén y despacho de bebida. Tienda y despacho de bebida. ¿Ventí? De todo. Tienda y despacho de bebida. Ventí un poco, como tenía mi nono Bernabé. Era tienda y despacho de bebida. No, pero esto era tienda. No era almacén y despacho de bebida. Sí, sí. Tienda. Vendía tela. Vendía tela por vetro. Y despacho de bebida. Y caña por copa. Vende, veineta. Y unas copias. Muy buenas. Eso no la sabía. Muy buenas. ¿Escribiste algo sobre esa época, Jorge? No, 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 porque son recuerdos que los atesoro con mucho cariño. El arroque de mis primeros amigos. Claro. Por ejemplo, ¿de qué amigos te acordás? Néstor Cardoso. Sí. Nada. Que la mamá era, acompañara a mi mamá en la escuela. El director del diario de la Argentina. Vestibachini. Vestibachini. Vestibachini tenía la farmacia, ¿no? Histórico. Está la farmacia. Siboldi, que sigue siendo la farmacia Siboldi. Centenaria. En su honor. Ah, centenario. Claro, claro. Bueno, esos fueron mis primeros amigos. Mirá. Así que de la roque vos tenés un lindo recuerdo. Atesorás hermosos recuerdos. Y anduviste en... ¿Cuántos grados hiciste de escuela por acá, Jorge? No, escuela no. No. Eras muy chiquito. Nos volvimos, cuando nació mi hermana. Sí. Que es contra menos que yo. Sí. Me renunció a la escuela. Ajá. Y nos volvimos a vivir a Guolegocho. Ah, Guolegocho. Fue más o menos por ahí que papá se recibió de abogado. Ajá. Se recibió a tu padre. Se recibió de abogado. Mirá, qué sacrificio. Qué sacrificio. Sí. Hice la plata. Y lo nombraron profesores y menores en Guolegocho. Mira. Y ya, bueno, no hacía falta que trabajara mamá también. Claro, claro. Se dedicó a malcriarnos a nosotros. A malcriarnos. ¿Qué significa para vos que ahora, este próximo mes, en Guolegoichú, va a haber un certamen literario, organizado por el municipio, por el área de cultura, y le han puesto tu nombre? Bueno, ese es un regalo que me hizo mi querido amigo Luis Castillo, que es el secretario de cultura, juventud, deporte, y no sé qué más, de la municipalidad de Guolegocho. Sí. ¿Qué significa para vos ese regalo? Mira, me sentí muy gratificado. Ajá. Luis quería que yo fuera, para la entrega de lo, cuando se disierna el ganador del concurso ese, que yo fuera a entregarle el premio, pero no sé si podré ir. Ay, ojalá que sí, así te vamos a ver. Te damos un abrazo. Exactamente. Mira, mi salud no me acompaña. A ver, Jorge, bueno, por ahí uno sabe que los años traen algún hachaque y sabe, reconoce que hay limitaciones, pero bueno, por ahí se puede lograr de que vengas y te recauchutan un poco. Yo estoy padeciendo un mal hereditario, estoy en silla de ruedas, y estoy en una silla de ruedas calamitosa porque me la dio el PAMI porque yo no la podía comprar. Claro. Y estoy intentando que me la cambien por una nueva, porque esta, por el mero uso, está bastante deteriorada y me cuesta mucho. Claro. Así que no sé, tal vez pueda ir, tal vez no. Hay país, 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 decía Piero cuando me decís una silla que me dio el PAMI, hay un montón de cosas que salen alrededor de esa frase. Sí, 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 el único recital que fui en Vivida fue uno de Piero. Mira vos, ¿dónde fue? Oh, mira. ¿Recordando dónde fue? ¿En su regreso en el 82 o cuándo? En Ferro, para... soy muy malo con las fechas. Está bien, pero debe haber sido en su regreso, ¿puede ser? No, 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 no. Estuvo en México en el 82. Igual, las canciones de Piero siguen vigentes. Totalmente. Mi hijo es del 71, por ahí. 71, claro. Y tendría, estoy hablando con el 76, por ahí. El 75. Plena dictadura, entonces. O al regreso, a la salida de la dictadura. No, no, no. El 76 estaba en plena dictadura. ¿Eh? Claro. Yo fui a ese recital porque un amigo y un hijo querían ir los dos y la mamá del amigo no lo dejaba ir solo. Entonces, yo los voy a acompañar y fui. Y disfrutaste de Piero, seguro. Ah, maestro. Disfruté de Piero y de los invitados de Piero. Ah. Jorge, cuando iniciábamos la charla dijiste, estoy exiliado en la capital. ¿Sentís eso? ¿Sentís que estás, que te sacaron del lugar donde vos hubieras querido estar? ¿Y por qué, por qué partiste la gran ciudad, Jorge? Mira, partí porque me engañaron. ¡Está buena esa relación! ¡Fuiste víctima de un engaño! Este, yo vivía en Guadalupe, en un lugar que alquilaba. Sí, sí. Entonces, no tenía ninguna vivienda en Guadalupe. Sí. Y tenía un departamento que había sido rescatado de mi primer naufragio. Ajá. Y se le llamó naufragio a mi divorcio. Sí, sí, sí. Cosas de la vida, ¿no? Ajá. Y estaba casado nuevamente, por tercera vez. Ajá. Soy reincidente. Sí. Ya vemos, ya vemos, sí. Mi esposa, en ese momento, tenía los hijos acá. Ah. Entonces, me insistió, me insistió, me insistió. Y en realidad yo vine a vender este departamento. Pero me quedé. ¿Y cuánto hace que estás en Buenos Aires, en Capital? Doce años. Doce años. Doce años. Doce años. Ese exilio, esa nostalgia que seguramente tendrás, el dolor de la lejanía de un lugar que vos tanto amás, ¿es motivo para escribir? No. ¿No estás escribiendo, Jorge? ¿Has perdido el ejercicio de la escritura? Últimamente muy poco. Poquito. Muy poco. Poquito. ¿Y lees? ¿Seguís siendo un buen lector? Sí, sí, seguro. Eh, leo poco porque no puedo comprar el libro. Ajá. Ajá. Yo estoy deshabilado con la mínima. Ajá. Imagínate. Y apenas me alcanza para vivir, comer, comprarme los remedios. Por supuesto. Este, pagar algunas cosas que... ¿Qué hay que pagar? Por estricta necesidad. Yo vivo prendido a mi computadora. Sí. Por ahí me comunico con todo el mundo. Claro. Sí, sí, sí. Y tengo mi página, mi sitio personal. Sí. Y ahí publico a veces alguna cosa. O sea, pero generalmente rescato alguna cosa vieja, la retoco un poco y la pongo en mi página. Sí, te leemos, te leemos por tu perfil de Facebook. Y decir que sos... Jorge, ¿en qué barrio estás en Capital Federal? Nada menos que en Recoleta. Ah, estás en Recoleta. Sí. ¿Dónde están? Centro. Toda la gente rica como yo. El chetaje. El chetaje. Gente rica como yo. Jorge Landó, por más que está en la silla de ruedas, exiliado, pero tiene ese humor, incluso un humor medio ácido a veces, ¿no? Jorge, vos lo de lo... Si conociéramos, diríamos, este señor está enojado, ¿qué le pasa? Jorge, vos, cuando ibas a la escuela, vos eras el eterno distraído, que para la maestra estaba distraído, pero en realidad estaba elaborando alguna frase, alguna escritura. ¿Cómo eras en la escuela? Mira, distraído puede haber sido, sí, pero... Volabas por la ventana, imaginabas cosas. No era mal alumno. No era mal alumno en la primaria, ni en el secundario. Sí. Si en el secundario me llevaba una o dos materias. Claro, está bien. Un buen promedio. Sí. Jorge, ¿y qué, y qué, cómo ves la literatura, el, el, el idioma, en estas épocas? Mira, a mí mi papá me enseñó a amar mi idioma, el castellano. Sí. Que ahora se llama español. Sí. Pero en realidad es el castellano. El castellano que fue impuesto por la espada, por Isabel de Castilla. Claro. Este, la, la, Isabel la Católica. Claro. Este, y su marido que era aragonés, pero bueno. Este, y lo veo, ahora lo veo muy maltratado. Ajá. Muy maltratado. Mira, hasta hace poco he estado hablando de eso en, en mi, en feo. Ajá. Eh, y digo que, no solamente los, los locutores que son profesionales de la palabra deberían respetar el idioma porque ellos viven de eso. Ajá. Pero hablan y dicen, por ejemplo, querramos. Es una voz del verbo querer que no existe. Sí. Es la voz queramos. Sí. Sí, en la tele lo escuchamos también, Jorge. Sí. Se conjugan mal los verbos. Sí. Los verbos, por ejemplo, se conjugan. Oh, bueno. Y señores, y señores, este, locutores y periodistas, ¿no? Sí. Tirón de oreja. Es bueno. ¿Y qué, y por qué? ¿Cuál es la causa para vos? De este deterioro del vocabulario, del idioma. Creo que falta lectura. Falta lectura. Sí. La educación también está en decadencia, en los niveles educativos. También, también. Porque convengamos que antes mi padre o mi madre hacían hasta cuarto grado y sabían. Y tenían una letra y una escritura increíble. Sí. Sabían leer, escribir, redactar, hacer una composición y hoy los chicos ni siquiera saben comprender lo que leen. Hoy es la pantalla, amigo Jorge, ¿no? Pero mirá, estaba viendo hace poco la cantidad de vocablos que se tienen y la juventud y la que está más abajo de todo. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Tienen cuatro o cinco frases y listo. En cantidad de palabras. Sí, sí. Se manejan mucho con emoticones para escribir. Exacto. Exactamente. No escriben con palabras como se debería. Jorge, si tuvieras que elegir un lugar, un lugar, digamos, en tu mundo, ¿cuál sería? Gualeguaychú. Gualeguaychú. Pero el problema de Gualeguaychú es que con el asunto del turismo, en Gualeguaychú piensan que es Miami. Claro. Y así están los precios de los alquileres, de la propiedad. Claro. Yo intenté, vendiendo mi departamento de recol... Es un departamento muy chico. Sí, sí, sí. Un departamento de treinta y pico metros. Sí, sí, bueno. Un lugar emblemático. Mi idea era ver si podía... Regresar. Vendiendo este, comprar más o menos la misma superficie. Imposible. No. No se puede. No se puede. El Gualeguaychú está más caro que recoleta. Una cosa increíble. Se han inflado los precios. Sí, los precios. Por eso, por la cuestión del turismo. Pero ahora va a cambiar porque nos estamos empobreciendo. Jorge. Vamos a tener que bajar los precios. ¿Qué les diría a un chico? Pues hay chicos. Acá, vos decís que en la Roque hay, es increíble, hay un montón de gurises que escriben. Intentan, lo intentan siempre. Gente joven. ¿Qué le dirías a un chico, una chica joven? Yo estuve coordinando un taller literario en la Roque. Sí, cómo no. Y te manda saludos mi mamá, que siempre fue integrante de tus talleres. Sí, sí. Yo la quiero mucho, Marlena. Es mutuo. Anoche estuvimos de música y me dijo, mandale un saludo al aire a Jorge porque viniste mucho tiempo a coordinar esos talleres a la Roque. Sí, lo hacíamos, empezamos a hacerlo en una escuela. Claro. Y después nos pasamos a la casa de Dina Chichini. Claro. ¿Qué le diría a Jorge a un joven que recién comienza a escribir? Que lea. Que lea. Que lea. Primero que lea. Yo siempre fui un gran lector. Sí, 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 sabemos. Yo en Guadalajú tenía la facilidad que mi papá me hizo socio de la Biblioteca Sarmiento. Sí, claro. Y la Biblioteca Sarmiento es una biblioteca muy completa. Sí, sí, sí. Siempre tuvo buenos bibliotecarios. Cuando yo era chico estaba Enriqueta Burrando y un señor Anaya. Ajá. Que el padre era una compañera mía de primaria. Y que eran buenos bibliotecarios además. Claro. Y Enriqueta me sugería. Ah, sugería libros para mí de a vos. Qué lindo. Y yo, los viernes, yo iba casi todos los días a la biblioteca. Claro. Pero el viernes iba preparado y me volvía a mi casa con dos libros. Mirá, Irlin. Que nos leía entre el viernes, el sábado y el domingo. Claro, claro. Así que siempre fui muy lector. Hay joven, leer mucho. Jorge. No pretendo compararme con Borges. No, no, está bien. Digo lo mismo que dice Borges. Después tuviste gente, recordamos estuvo en Gente de Letras, Celia con Olguita Lonardi. Y en Gente de Letras estuve con Olga Lonardi. Claro, con Gente de Letras. Muy querida amiga. Sí, sí, sí. Estuve, después durante bastante tiempo dirigí la revista. Sí. Claro. De Gente de Letras. Sí, sí, una hermosa revista. Unos cuantos números. Sí. Creo que ya murió. Exacto. Sí, sí. Muy joven. Muy joven. Sí, la revista. Y Olguita. Jorge, te vamos a despedir, pero por supuesto esta es una de las primeras charlas que vamos a tener. Después hay muchísimas cosas para preguntarte, pero bueno. Apuntando al diálogo. Apuntando al diálogo. Que es una de las cosas que vos rescatás siempre. Continuar ese diálogo, la sobremesa. Y decía Celia que la última vez que lo vimos a Jorge fue en la entrega de Camila. Y la Nievas. Claro. Que él recibió un premio y nosotros estuvimos con él ahí charlando. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Pero ese premio, ese premio, mirá, ese era un premio trucho. ¿Era trucho? Totalmente. Totalmente trucho. Uy, tan contento que lo recibimos nosotros. Bueno, nosotros lo recibimos, parecía... Parecía que estábamos los Martín Fierro. Parecía que estábamos en Hollywood. Jorge. Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos encantó charlar con vos. Un fuerte abrazo, Antonio de Andalucía. Les agradezco muchísimo poder estar en contacto con La Roca, que es un lugar que quiero mucho. Bueno. Bueno, te abrazamos fuerte así, de esta forma virtual, aunque no seas amigo de la tecnología. La tecnología nos acercó. Así es. Y seguí leyendo mientras puedas o escuchando un poco de música. Una maestra referente que tuve en Buenos Aires fue Mario Ester de Miguel. Sí, claro. La recordamos hace un ratito. Siempre la estamos recordando. En nuestro orgullo, la roquense. Y vos sabés que la radio está muy cerquita de la tela. Sí, claro. Estamos a unos pasos. Estamos a una conferencia que dio. Sí. Y me presenté y me dice, tu mamá me enseñó a escribir a mí. ¡Ah, qué hermoso es! Qué lindo, qué emoción. Y después Elsa Cerur también. Elsa Cerur de Osman. Sí, sí, de Osman. Osman, otra escritora. Otra escritora muy buena. Otra escritora espectacular. Jorge, un fuerte abrazo en terreno, querido. Preparate el matecito ahora, ¿eh? Preparate el matecito. Para ustedes, ahora me hago un amargo. Bueno, un abrazo fuerte. Sal, Jorge. Gracias por el contacto. Ahí está. Hasta siempre, chao. El contacto con Jorge Landó, Celia. Qué hermoso hablar con Jorge. Qué hermoso hablar con Jorge. Un personaje. Perdón porque tuvimos un problema técnico por ahí. Me parece mentira. La otra vez hablábamos con una escritora, querida amiga, en Barrelona. Parecía que estaba acá en la esquina, Celia. Y resulta que te contactás con Buenos Aires y tenés problemas técnicos. Una cosa bien increíble. Así es. Pero hay unos ruidos ahí. Sí, hay unos ruidos. Es mi auricular, no es la radio. No, no, no. Es justamente del tema telefónico. Exactamente. Historia de hecho de personajes. La del diálogo con Jorge Landó. La música del grupo Cordobesotto. Los grandes grupos de todo Latinoamérica. El grupo Ketral. Los grandes grupos de arroz. Vengo de donde la tierra es la primera canción Allí donde la madera retumba en el corazón Soy como un árbol cantador que crece sin detenerse No han de verme derribado, pues no le temo a la muerte Ay, que tumba, retumba el árbol, no hay forma de detenerme Somos latinoamericanos, llevamos alta la frente Ay, que tumba, que tumba el árbol, está mirando el futuro Somos latinoamericanos, hombres de fruto maduro A ver esa guitarra, compadre Música Vengo de donde la tierra es la primera canción Allí donde la madera retumba en el corazón Mi canto es una paloma que al querido derribar Para llegar a la lomba, hay que aprender a volar Ay, que tumba, retumba el árbol, no hay forma de detenerme Somos latinoamericanos, llevamos alta la frente Ay, que tumba, retumba el árbol, está mirando el futuro Somos latinoamericanos, hombres de fruto maduro Somos latinoamericanos, hombres de fruto maduro Somos latinoamericanos, hombres de fruto maduro Y, pues, mi rancho les prevengo Y, pues, mi rancho les prevengo Sencillito ideal para gatas Tengo un rancho de mi bertacones Sencillito ideal para gata Para guitarrear y cantar Con la de pato el fogón Para churrasquear Poder refranear y matear Es de acaso la cumbrera Pa' que jinete' los vientos Sencillito y de alpargatas, es mi rancho, les prevengo Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño El humo de noches largas, se agencia o pasión, lo raso Sencillito y de alpargatas, es mi rancho, les prevengo Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño Y se le ha planado el piso, con mudanza de mal amor Sobre la frente se ha echado, el ala pasó, el agua y el viento lloran Es un mojón de humildad, bueno como el pan, cuestero y patrón covijas Bostezando está la puerta, pa' que de entre sin distinto Sencillito y de alpargatas, es mi rancho, les prevengo Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño Y le agradezco al creador, porque con su gracia divina Sencillito y de alpargatas, es mi rancho, les prevengo Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño Me ha crucificado en barro, por no quitarte la vida El paisaje sonoro de los cielos de provincia Por la 89.7 Radio Municipal Remolino, remolino, el otoño y el viento Remolino, 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 el otoño y el viento Como las palomas, ansiosas de volar En bandagano, por el aire, las hojas se van Remolino, remolino, bajo el sol tu pollera Tiempo de pañuelo, junto a mi te vi bailar Como brisa, tu sonrisa, me rozó al pasar Libre como el viento, lejos de más Yo sé que con mis manos no se puede el viento atar Libre como el viento, viento Pollerita roja, pelo rubio por el Alameda Pollerita roja, pelo rubio por el Alameda Hojita en el viento, entre las hojas te va Pollerita, pelo rubio para recordar Amarillo rojo, pobre del otoño pasado Por el Alameda, por el Alameda, lo va diciendo el sol Volverás en primavera, vestida de flor Libre como el Alameda, libre como el viento, lejos de más Yo sé que con mis manos no se puede el viento atar Libre como el viento, viento Lo invitamos a cultivar la conciencia a través del encuentro cultural de cada sábado Disfrutemos de los creadores y de la diversidad de nuestros ritmos Cielos de provincia, lo pone en contacto con la tierra, las costumbres, la historia, la lengua, la música 10.51 minutos Pasaba la música Hoy de Santa Aires con Posadeña Linda De Ramón Ayala El grupo cordobés Quetral Tantas noches nos emocionó en Córdoba Con Retumba al Árbol Este es el ritmo latinoamericano El grupo Quetral Y otro grupo de Córdoba también Que marcó profundas huellas en los grupos vocales argentinos El grupo azul De la mano de un enorme director Y además la bellísima voz de Liliana Rodríguez Increíble Y estamos con grupos vocales Se lea porque desde el principio hoy Rindiéndole culto, homenaje a los grupos vocales Que es un arte Es un arte, un laburo enorme Hay pocos grupos vocales En peligro de extinción Sí, no obstante se juntan Le digo que hay un encuentro anual Que arrancó en Buenos Aires con grupos vocales Y van por distintos lugares de la Argentina Grupos vocales Hay pocos No están en extinción Pero resisten Resisten porque El trabajo de un solista No es lo mismo que un grupo vocal Además de la convivencia Etcétera, etcétera Los grupos vocales es un arte Después van y chamamé Por supuesto en el final Pero rindiendo culto Entre Ríos 5 Los Huancahualas Voces Blancas Los Trovadores Rumor Litoral Queridos amigos de Paraná Cantoral Que nos decía a quien doy hoy También el grupo Cordobés también La Colmena Santa Aires Queridos amigos de Buenos Aires El grupo Quintal El grupo Quintal de Córdoba Igual que el grupo Azul Este Por supuesto Y hoy pasaban recién también Los Arrolleños Con Sencillito De la Alpargata Los Arrolleños que hicieron tantas canciones También para el público infantil Por supuesto De Omar 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 Moreno Palacios Sencillito De la Alpargata Es mi rancho Les prevenco Tenemos los Andariegos Solo Solo una parte De los grupos vocales Una parte Mire que han dado grupos vocales Opus 4 Supay ¿Cuántos más? Las Voces Blancas Bueno Hoy pasamos a las Voces Blancas Pero hay un montón El grupo vocal argentino Otro grupo Que bueno Marcaron Profundas huellas En la música argentina Buenos Aires 8 Buenos Aires 8 Con Melania Pérez Muchos grupos Que han hecho Historia 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 Y muchos grupos vocales Atención Muchos de los integrantes De los grupos vocales Pasaron por coros Si Tal cual Han sido coreutas Han sido coreutas Así es Nico Tenemos un ruido Ahí en el Puede ser de la consola ¿Tenemos un ruidito? ¿Está el ruidito? ¿Sí o sí? Bien Vamos a Historias Hechos Y personajes Por dos Por dos Por dos decía Historias Hechos Y personajes Se va a venir Una feria Del libro Del sur Entreriano Entreriano Acá en En breve Vamos a hablar Con un profesor Un historiador Es escritor Este Y Por supuesto Va a estar Está aquí en este escenario Imaginario de cielos de provincia Celia ¿De quién hablamos? Le damos la bienvenida A nuestro escenario Imaginario De este fogoncito Entreriano Desde el sur Entreriano Al profesor Marcos Enchos ¿Nos escuchás Marcos? A ver Marcos Hola buenos días ¿Cómo están ustedes? Bien bien Marcos Estás hablando Por manos libres Perdón ¿Estás hablando Por manos libres? Sí Te vamos a pedir Que Que Nos comuniquemos directamente Con el teléfono A ver No se me puede escuchar Porque vos Sabes La señal yo ¿Vos me escuchás bien ahí? Ahí te escucho bien Sí Por manos libres Tenemos un problema Ahí está Ahora sí Buen día Marcos ¿Cómo te va? Celia y Mario Te saludamos Desde cielos de provincia Bien Buenos días Buenos días A la roca A toda la audiencia Ahí de Alrededor de la ciudad Ajá Y este Y también Haciendo médico Entiendo La belleza Que ha tenido Las expresiones Vocales De nuestro país Sí Expresiones maravillosas Sí No y hablábamos Hoy con Celia ¿No? Que Recordar los grupos vocales Que además de marcar Huellas trascendentales En la música argentina Es un laburo enorme No solamente Hacer música Ensayar Sino La convivencia De otras cuestiones ¿No? Es decir No es fácil Algunos han mantenido Pero Me olvidaba de marcar Sipay Sipay Vos sabés Marcos Que vos que sos historiador Docente Historiador Escritor Entre tantas Entre tantas Este trayectoria Que tenés La música Siempre ha sido Un reflejo De la historia O sea Va acompañando Va acompañando Los periodos históricos Los momentos históricos Y por ejemplo Los grupos vocales Más comprometidos Porque después Tuvimos grupos vocales Y tenemos grupos vocales Que cantan Como dice Mario Se les resbala la miel Y no le ha sacado El tema del amor Cero fundamento Y compromiso Pero hemos tenido Grupos vocales Como Sipay Como Nostrova Los andariegos Los andariegos Que marcaron Marcaron Este Momentos Ideológicamente Porque hay gente Que te dice No me gusta escuchar Esos músicos Porque son músicos De protesta No, no No es protesta Es música comprometida De compromiso A ver como historiador ¿Cómo relacionaría Esto que salió Viste en la entrevista A eso uno Programa una pregunta Y sale para Para otro lado Y que estímulo Pidieron los grupos vocales En el caso El mundo de la cultura Tiene cuestiones maravillosas Y no solo la mus Cualquier expresión artística Que muchas veces Se cortó Se cortó Amigo Nico A ver Hola Ahora si Dale Dale ¿Quién hace música? Quien la escribe O quien de pronto Realiza tarea Muchas veces Manifiesta en ellas Ese compromiso social Un compromiso político Sí, sí, sí En términos ideológicos Claro Y también marcan en esas letras Las desesperanzas Y las esperanzas De ese momento histórico A la que se cruza Y las alegrías también Y el mundo de las letras también Claro Claro Exactamente lo mismo Y hablando de música Y esta relación Que espero que no esté Muy tirada de espejo Lo que voy a decir Pero a veces Cuando uno escucha Las expresiones Actuales Y tiene Hacen Y el corto tiempo Que quedan Estos artistas De alguna manera Uno tranquilamente Lo puede relacionar Con este tiempo De fin Porque se plantean Muchas veces En nuestra sociedad Que las cosas Son para hoy Y que no están planteadas Exacto En la interrelación De los valores De las construcciones De un mediano plazo De crear vínculo De sostener Un tejido social Y parece ser entonces Que sí Que hay muchas expresiones Artísticas nuevas En estos últimos años Que reflejan Estas características Culturales Que están teniendo Nuestras sociedades Sí Lo mediático Este Marcos Básicamente Muy mediático La imagen La venta de la imagen Sí Tú la cárcel Eso Quedamos flojitos Exacto Nosotros siempre Le decíamos a los chicos En las aulas Que lo bueno Siempre queda Pasan 50 70 Mil años Y sin embargo En algún momento Se vuelve a escuchar Porque lo bueno Queda siempre Hablando de lo bueno Tenemos una propuesta Sí Acá de la ciudad De Guadalchul Y ajemos Que encima La invitación Sí Por supuesto A A escritores Que a veces Tiene la posibilidad De publicar Más seguido Otras veces No tanto Pero que Tiene un valor En sí mismo Poder encontrarnos El fin de semana De julio Que va del 11 Al 14 Pero fundamentalmente Del 12 Acá quiero hacer Una aclaración A ver En términos Del organigrama Sí Las fechas De la feria Están planteadas Del 11 Al 14 Pero el día 11 Es porque Se van a dar Una serie De encuentros En principio Que se está organizando Con la editorial De Entre Ríos La biblioteca Provincial De Entre Ríos Que están para nada Sí Una serie De eventos Con escritores Calleres Encuentro Entre los escritores Que han ido ganando En estos años Este Tengo Hay mucho Es una serie De actividades Que son como Las preliminares A poder encontrarnos El viernes 12 Sábado 13 Domingo 14 Con la feria Como típicamente La conocemos Digamos Con la exposición De libros Venta de libros Charlas Presentaciones Y hacer de esos Tres días Un ir y vuelta Con ese lector Y se van Contra con libros Que no conoce Probablemente Porque no suelen Estar en el circuito Comercial Pero va a tener La posibilidad De charlar Con esos autores Y hacer Que 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 puedan contar A veces Los autores No solo Sobre el contenido En sí Sino como Se llegó A ese libro Claro En el término De decir Como se llegó A el problema En el caso En el caso Particular Bueno Cuando uno Escribe algo Sobre historia Una cosa Es lo que Queda como Es que La utilización De la fuente Todo lo que uno Quiere recurrir Para producir Ese material Si no Tener las experiencias Que significa Haber llegado A esa línea final El proceso Todo el proceso Las experiencias Que se generan A veces Cuando tener que Trabajar en los cementerios Las cosas graciosas Que todo le ocurría Hasta Quien te cerró Una puerta de golpe Y se acabó La línea de investigación Atrás de cada libro Hay toda una historia De vida Muy interesante Increíble ¿Cuál sería la edición? Procesos creativos O procesos creativos Para quienes hacen Cuentos Géneros Como la novela O poesía ¿No? Marcos ¿Cuál sería Qué edición de la Feria del Libro Sería esta? Igual que yo Nosotros no le queremos Poner el número Pero aproximadamente Entendemos nosotros Que es la física Desde aquella primera Sí Muy chiquita Que hicimos Un poquito maniasco Sí Y luego Se fueron haciendo otras Lamentablemente No se les puede dar Una continuidad De todos los años Por el trabajo Que significa Las inversiones Que significa Claro La organización Claro Y es una logística Importante Porque bueno Imagínate Que para esta edición Sí Que la hemos denominado Binacional Sí Porque va a ver Autores De Uruguay Y conferencista De la República Mental De Uruguay Y también van a venir De dos Librerías Editoriales De allá Este Así que Imagínate También es una gran satisfacción Porque la estamos trabajando Junto con el consulado El grupo de residentes De Uruguayo Que es mucho Claro Y además Es un momento enriquecedor Este marco ¿No? Esto Y mirá Nosotros Desde la República Popular Rodolfo García Acá en la ciudad Sí Le hacemos pie Como decimos nosotros Habitualmente A muchos de estos autores Que puedan Compartir sus obras Sí Y ahora En este caso Digamos En un escenario Totalmente diferente Va a haber 40 estandos 40 estandos ¿Dónde es el lugar físico? ¿Dónde se va a realizar la feria? Los galpones del puerto Los galpones del puerto Bien ¿Y el horario en que la gente La puede visitar? De 10 de la mañana Hasta la 20 Y el horario de la 20 Va a depender Del movimiento de gente Que haya No, por supuesto O sea No va a haber problema Digamos Este Al momento de tener Que apagar la luz No hay ningún problema Con eso Bien Este Uno pone la 20 Cuando organiza cosas Por una cuestión De organización Justamente Pero si hay movimiento De gente Artista Hacia los escenarios Y se genera Un buen clima Se continúa No se cierra La feria Convengamos entonces Que aparte De la oferta De libros De charlas De todo esto Que va Las capacitaciones También va a haber Números artísticos Sí Va a haber Varias cuestiones Paralelas A la feria Aproximadamente Son 30 Los están Correspondientes A sellos Editoriales Sí Si tomamos en cuenta Los sellos Editoriales Es decir Las marcas Son aproximadamente 50 Pero como espacio De están Son unos 30 Los otros Corresponden a Muestra de museos El ejército Va a presentar Una propuesta También Va a haber Una carpa De salud Porque vamos A aprovechar A promover Cuestiones Del sistema De vacunación Tomarse la presión Claro Va a ser Un lugar De la gente Claro Está muy bien Va a haber Un están Para las organizaciones Sociales Que trabajan En la concientización Por ejemplo De Este Campañas De vinculación De prevención De violencia De género De violencia De abusos En niños De la agrupación Padre Estea Es decir Damos una manito Por decirlo De alguna manera Aquellas instituciones Que necesitan Seguir trabajando Visibilizar Visibilizar También el trabajo Visibilizar Ese trabajo Exactamente Y a su vez A su vez Este Bueno Va a haber dos escenarios En donde Se va a utilizar Tanto para la presentación Y charlas Ajá Como para ir Intercalando Con grupos musicales Eso No lo estoy trabajando Yo Si No está bien Pero ese es el esquema De un pequeño patio Gastronómico Ah Bien Bien Que está vinculado A uno de esos escenarios Ah Bien De tal manera Que Uno de estos escenarios De quien se suba A aquellos artistas Que quieran hacer música Van a tener también La posibilidad De compartir Con ese patio Gastronómico Es decir Que el público Circune De una manera Que pueda disfrutar De los libros Y pueda optar Ahí está Pueda optar Compar Imaginate que Y compartir Viene por ejemplo Un sello Que es internacional Pero que está radicado En la Argentina también Que es el Fondo De Cultura Económica Un sello Donde Es básicamente De ignoración universitaria Si Mira Complicó Y de pronto Vamos a tener Escritores de literatura infantil Donde van a dar charlas Y se va a generar lecturas De cuentos para niños Mira que bueno Todas actividades gratuitas Y de pronto Las editoriales nuestras De acá de la ciudad Van a tener Toda la producción local Y estamos invitando A todo el mundo Por supuesto La Roque En la edición anterior Estuvo presente Con varios títulos Y algunas de sus autoras Acompañaron En diferentes De las ferias Todo el sistema Se está trabajando Poniendo en orden Para darlo a conocer En los días previos Que cada visitante Sepa Que en tal lugar Va a estar Están Contas de libros Exacto Que a tal hora Va a estar X Presentando En la charla Esta hora Esta hora Esta hora Marco ¿Estás escribiendo? Sabemos que tenés libros Etcétera Sos un historiador ¿Estás escribiendo? Sí En este momento Estoy en un impas Ajá Porque ya terminé Uno Sí Que está vinculado Es un uno básicamente De historia entrerriana Sí A la ciudad De los movimientos Fachistas Ajá Y nacionalistas De Entre Ríos Ajá Durante los años finales De la década del 20 Toda la década del 30 Y principios del 40 Algo Sobre los cuales Prácticamente No hay nada escrito Y me llevó mucho tiempo Hacerlo Mucho recorrido Algunos hechos Sucedidos en Guadalupechú Esto, ¿no? ¿Cómo? Algunos de esos hechos Que estás publicando Sucedidos en Guadalupechú ¿Me equivoco? Sí, claro Ah Sí, 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 sí Pero La presencia Fue a todo nivel Entre Ríos Sí, no, está claro Sí, sí En un momento dado Donde muchos Entre Rianos Y algunos de Guadalupechú Sí, sí En particular Tuvieron una presencia Importante A la escena política Nacional Claro, claro A diferencia de ahora Que vos no estás viendo Sí Así directamente Gente de Entre Ríos De pronto que tiene Una presencia Importante En aquellos años Sí hubo gente Donde movía El tablero político Pero a su vez Algo Por el paso Estaba pasando Con las iglesias Con respecto A sus movimientos Con la masonería Cómo se vincularon Los grupos empresariales Los grupos Obreros Es decir Todo un entramado Político Que refleja Que eso está terminado Lo que ocurre Que yo acostumbro Claro Como yo pongo El nombre Y en esto Digamos Un compromiso Con esa escritura Lo hago circular Por ambientes Académicos Primero Claro A ver cómo Para tener Esas opiniones De otros Pistoleadores Claro De tal manera Que cuando llega El papel Y llega con el formato Libro Hay toda una tranquilidad Historiográfica Claro Que me puede acompañar Digamos Bueno Sabemos Entonces Marcos Que tenés una vida Muy activa En cuanto A lo político A lo literario Es comprometido Con la actual gestión También de Gualeguaychú Y antes de terminar Esta charla Que volvemos A reiterar 12 al 14 de julio Feria del Libro En Gualeguaychú Te quiero preguntar ¿Es con entrada libre? ¿Hay que abonar La entrada? ¿Cómo es? Entrada libre Gratuita Podés estar Todo el tiempo Que quieras Participar De todos Los eventos Son todos Gratuitos Perfecto Y podés ir Ingresar al patio Gastronómico Si querés Y disfrutar Algún espectáculo Que pueda estar Que se aparezca Va a haber Cada tantos Están espacios Para sentarse Digamos Que vos Si adquiriste un libro Y tenéslo ahí Claro De pronto Va a haber También llamados Puntos digitales Va a haber Va a haber Muchas novelas Este año Una de esas Son los llamados Puntos digitales Que Los chicos Denominados Influencers De nuestra ciudad Van a estar Continuamente Trabajando Dos o tres días Miramos Que nos han tenido Espacio Para generar Contenido Constantemente Ya sea Desde Algunos Están Con escritores En las charlas Y Ahí mismo Ya están los chicos Trabajando Para que haya Wifi Libre Y de buena potencia Digamos De buena calidad Para generar Contenido Y ahí mismo Las computadoras Para que Ustedes Nos visitan Un día Y de pronto Dicen Queremos salir A través Del canal Nuestro De YouTube Y ahí mismo Tienen todo Para poder hacerlo Y a su vez Un espacio Para periodistas Que fue una experiencia Muy gratificante En la edición anterior Porque Varias radios Transmitieron en vivo Su programación En la feria Mirá que bien Mirá que lindo De tal manera Que Bueno Dentro de su programación Teníamos articulado Bueno Hoy van a estar Estos tales Escritores por acá Bien Conocidos Y no conocidos Nos interesa promocionar A ese escritor independiente Ese escritor Que Hace ya Los esfuerzos Que transpira La camiseta Que la está remando En dulce de leche La remando En dulce de leche Es algo comercial Exacto Ahí está Entonces Reiteramos Este marco 12 al 14 de julio Creo que ya Son vacaciones Invernales O no No sé Cuando Si Nosotros Habíamos organizado La previa Esto de amor De la anécdota Ajá Una serie Pensando que era La entrada De vacaciones Sí Y se adelantó Que el programa educativo Claro Y ya Esa semana Para entre ríos De vacaciones Ah Mira Bueno Con la razón Entonces Van a venir Uruguayos Bueno Recordá Que ayer Moría Pepe Guerra Celia Otro Fundamental En las letras Y en la música El río platense El olimareño El olimareño Y bueno Así que La gente del Uruguay Está bastante triste Está Está la invitación Para toda la gente De la Roque Del departamento Para esta Gran feria Del libro En Gualeguaychú Del 12 al 14 de julio En los galpones Del puerto Y bueno Estaremos atentos A todas las publicaciones Para ir difundiendo En este espacio Este importante Importante evento Este Con el Encuentro Con la literatura Con los autores Con la música Con la gastronomía Felicitaciones Este Marcos Y muchas gracias Para Cielos de Provincia Felicitaciones Estamos trabajando Muy comprometidamente Y esto Permítame Una última cuestión Sí Invitar A autoras Que hay muchas Allí en la Roque Sí Autores Que de pronto No tenemos El contacto No tenemos Un número de teléfono Algo para comunicarnos Sí Y vamos a aprovechar El programa de ustedes Para hacer esa invitación Extensiva Perfecto Que se pongan En comunicación Con nosotros Porque queremos Queremos que nos visiten Y que sus obras Puedan estar En los restantes Exactamente Bueno yo voy a arrimar Mi pequeño aporte También ya estuve hablando Con Claudia Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo a Claudia Que estuvo presentando También su libro Historias del Gallinero Historias del Gallinero Que además Que además Ya vamos a hacer Alguna entrevista Claudia Tiene una versión Braille Que es Notable Y en audio Y en audio También Así que Hermosa esa entrega También Gracias Marco Y estamos en contacto Estamos en contacto Abrazo grande Y saludos fraternales Gracias Muchas gracias En cielo de provincia Historia de hecho de personajes ¿Con quién hablábamos? Con el profesor Historiador Marcos Enchós De la ciudad de Guayaguay Bueno que tiene mucho que ver Con la organización De la feria del libro Que se viene Que se viene ahora en julio En las vacaciones Continuamos En cielo de provincia La música La música Con grupos Vocales Argentinos En este caso El recuerdo De los Los andariegos Vamos a andar la noche Pequeña mía Mientras la luna juega Sobre los cerros Sobre los cerros Y las viejas casonas Abren sus patios Y se visten de la noche Y se visten de celda Los castideros Tomados de la mano Como dos niños Vamos a desesperarnos Vamos a desesperarnos Cruzando al pueblo Que huele a novenario De las abuelas A rejas con malvones A rejas con malvones Y a pan casero Vamos a andar la noche Pequeña mía Que el verano es un duende de sal y fuego Y quiero que mi pueblo Florezca a coplas Por el milagro De darte un beso Tomados de la mano Como dos niños Vamos a desesperarnos Vamos a desesperarnos Cruzando al pueblo Que huele a novenario De las abuelas A rejas con malvones Y a pan casero Vamos a andar la noche Pequeña mía Pequeña mía Que el verano es un duende de sal y fuego Y quiero que mi pueblo Florezca a coplas Por el milagro De darte un beso Vamos a andar la noche Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía No harás valor, pero el que le ha trabado, no harás valor. Me piden que me olviden, no es como si fuera. Me piden que me olviden, no es como si fuera. Una cosa tan fácil, que no es como si fuera. Una cosa tan fácil, que no es como si fuera. Una cosa tan fácil, que no es como si fuera. Karam, baram, karam, baram, karam, baram, karam, baram, karam, baram, karam. Dicen que nunca hay karam, baram, 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 baram. ¡Gracias! Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino Mientras que los que se apoyan sobre tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir Ahí estaba, primero, recordando a los andariegos, vamos a andar la noche Tremendo tema de los andariegos, este grupo que nació en Mendoza Y pegadito ahí nomás, esta sorpresita, Coral Arroque junto con Opus 4 Así es Salón Mañasco Claro Hace 11 años atrás ¡Uh! Éramos tan jóvenes Con muchos gurises, son papis, muchos de ellos Estuvimos con Opus 4, uno de los orgullos que guardamos en el corazón con el coro Invitados por México Arraza Exacto Inolvidable México Arraza La querida Inolvidable México Arraza La esposa de Alberto Dorati Estuvimos por ellos, estuvimos cantando junto con Opus 4, Coral Arroque Tomás ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esto era en vivo, por eso se escuchaban algunas voces del público Sí, sí, sí No abierto, reitero Lunes 17 cerrado, jueves 20 y 21 abierto Lunes 17 cerrado, esto es la familia grande de panadería y confitería La Porteña ¿Sorprende a papá, Celia? ¿Con qué lo sorprendemos? Eh, elaborando a Ando Elaborando a Ando, sorprende a papá Picada para el Día del Padre, 9500 pesitos ¡Epa! Picada, cerveza empanada, pan casero Maní cervecero en caja decorativa ¿Qué más querés? 3, 4, 4, 6, 52, 42, 42 Elaborando Ando, hace tu pedido Reiterame el teléfono de Elaborando Ando, Celia 3, 4, 4, 6, 52, 42, 42 Elaborando Ando, sorprende a papá Con una picada excepcional Que incluye picada, cerveza, empanada, pan casero Maní cervecero en caja decorativa ¿Celular? 3, 4, 4, 6, 52, 42, 42 Hace tu pedido Atención comunidad de Farmacia Ciboldi La Centenaria Farmacia de nuestra querida Larroque Los días, sábado 15, domingo 16, lunes 17 Jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 Estaremos cerrados Atención comunidad, reitero Días, sábado 15, es decir hoy Domingo 16, lunes 17 Después, jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 La Farmacia Ciboldi estará cerrada Cerrada, atención comunidad Prevenir, Celia, este tema Pero recordamos que martes, miércoles va a estar abierto Bien, y tiene un WhatsApp para comunicarse Farmacia Ciboldi Los días que por supuesto atienden Dale Un nuevo servicio 3, 4, 4, 6, 3, 4, 8, 8, 2, 6 3, 4, 4, 6, 34, 88, 26 WhatsApp, ¿de quién? De Farmacia Ciboldi Más de un siglo al servicio de la salud de los larroquenses ¿Tiene algo más, Celia? También la panadería y confitería La Porteña ha preparado Mire, estoy viendo el videíto que me mandó Loreley Una caja, una caja para papá ¿Y qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Uh, mira, mira lo que es esto Vos le podés poner lo que quieras adentro De ahí de la panadería La Porteña Sí Alfajorcitos, unos porciones de torta Para que el papá engorde Exacto Este pipón Una caja preciosa Bien Feliz día, papá Papá, te quiero Con elaboraciones artesanales de panadería La Porteña Y pasá por la tarde y pagá la boleta La panadería La Porteña Que también tiene un cronograma distinto de De horario De horario Lunes 17 va a estar cerrado Atención, eh El lunes 17 va a estar cerrado Hoy, sábado Está abierto Hoy, sábado El domingo está abierto Y después va a estar abierto Jueves 20 y viernes 21 Que feriado Panadería La Porteña Va a estar abierto Bueno, después vamos a reiterar todo esto Bueno Para toda la comunidad Vamos a establecer Seguimos con la pausa comercial, Nico Establecemos pausa comercial Ya regresamos con mucho más Cielos De provincia Tierra Greda Sociedad Anónima Ruta Provincial 51, kilómetro 02 Teléfono 03-446-460-258 Tierra Greda Sociedad Anónima Negocios Agropecuarios La Roque Entre Ríos Agroveterinaria El Pingo Medicamentos veterinarios Talabartería Ropa de trabajo Semillas Fertilizantes Además Regalería Con una amplia variedad Urquiza 868 Teléfono 03-446-460-457 La Roque Entre Ríos Fioroto Agro Servicios La Lita Sociedad Responsabilidad Limitada Arrendamientos Rurales Acopio y Acondicionamiento de Cereales Servicios Agrícolas Entre otros servicios Telefac 03-446-460-558 E-mail Fiorotoagro Arroba Gmail Punto Com Ruta Provincial 16, kilómetro 30 La Roque Entre Ríos FADEMI Sociedad Anónima Empresa Líder En Baterías Más de 50 años En el rubro Baterías Clórex Y EB Administración Las Heras 210 Teléfono 03-446-460-084 Planta Fabril Dalmaso 399 Teléfono 460-320 La Roque Entre Ríos Corralón Los Mil Colores Materiales de construcción Gran variedad De artículos Para sus obras Para su casa Ferretería En general Muchos años de experiencia Avalan Nuestro servicio En La Roque Visítenos Jerobacio Méndez 66 Por el Face Corralón Los Mil Colores E-mail Corralón Guión Los Mil Colores Arroba Codemail Punto Com La Rotisería El Sabor De Lo Casero De María Elena De San Servicio De Catering Comuníquese Con el teléfono 460-562 Celular 3446-6521-94 En San Martín En San Martín 367 La Rotisería El Sabor De Lo Casero Extra Bella Indumentaria femenina Y masculina Todos los talles Ropa de vestir Espor Y deportiva Además Carteras Calzados Y accesorios Prendas Para todas Las temporadas Martín Perego Casi Almirante Brown Celular 3446-378201 Extra Bella Visitanos Pollería Uno Productos avícolas De primera calidad Y variedad El mejor precio Y servicio De calidad Para usted Visitenos 25 de mayo 207 Sucursal General Ramírez 485 Celular 3446-607603 La Frutería La Frutería La Frutería del Pueblo Gran variedad Y calidad En frutas Y verduras Tres viajes Por semana Garantizan La frescura De la mercadería Todas las tarjetas Repartos A domicilio Pedidos A los teléfonos 3446-3488-31377361 O por mensaje Al muro de Facebook La Frutería del Pueblo Nos encontrás Detrás del Colegio Virué En Cebey Casi Mañasco A pasitos Del Barrio 60 Viviendas La Frutería Del Pueblo Don Benjamín Un lugar de encuentros Exquisitas pizzas Empanadas Sándwich Papas fritas Pósteres Café Don Benjamín Una esmeradísima Atención Frente al Parque De la Estación En Tomás de Rocamora 78 La Roque Panadería La Porteña Apostando por la identidad cultural En calle Escuela Córdoba 52 Teléfono 3446-64-007 Panadería La Porteña Fundada en 1915 Y desde 1969 Con la responsabilidad y calidad Que caracteriza a la familia Engenreber Panadería La Porteña Variedad en productos de panadería Pan, facturas, chipá, pastelería Y una amplia variedad de productos Alfajores, tortas, budines También ofrece Sándwiches de migas Y prelistas Media lunas rellenas Panadería La Porteña Apostando a la identidad cultural En cielos de provincia En la emblemática esquina Escuela Córdoba 52 Y el teléfono 3446-64-007 Metal Cas Soladuras, arenados, planchuelas, pinturas, discos, hierros, herramientas Visitanos Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 Los sábados de 8 a 12 Celular 3446-3727-22 Teléfono fijo 03446-460-509 Estamos en Lucas Keneteman sin número Camino al Río Metal Cas Date el gusto Comida casera y exquisita ¿Dónde? Elaborando ando Combos para eventos Elaboraciones caseras para copetín Panificaciones Panes rellenos Pan dulce Tortas fritas Tortas fritas Rosquitas azucaradas Cintia y Alexis te esperan Con la mejor propuesta culinaria Elaborando ando Encarga con tiempo los combos que te ofrecen Para tus reuniones y fiestas El teléfono El teléfono 3446-52-42-42 Elaborando ando La Casa del Holandés Artículos de pesca y variedad de carnadas Alimento para sus mascotas Bebidas Alpargatas confortables Venta de garrafas de 10 y 15 kilogramos Además, bolsitas de leña y carbón La Casa del Holandés Celular 3446-6034-24 Ollo Kegui 443 10 años a vuestro servicio Farmacia Siboldi Más de 100 años Al servicio de la salud De los larroquenses Farmacia Siboldi Apoyando la cultura Y la difusión De la música popular argentina Farmacia Siboldi Presidente Perón 15 Larroque Entre Ríos Leo Film SRL Fábrica de polietileno Instalaciones En área parque industrial La Roque Ruta provincial número 16 Envíos a todo el país Celular 3446-632560 Leo Film SRL Desde la Roque Al país Vante Constructora Proyectos de obra Todo tipo de reparaciones en viviendas Presupuestos No deje de consultarnos Celular 3446-5494-46 O 616308 Correo electrónico Construcciones Vante Arroba Gmail Punto com En la Roque Vante Constructora V y G Frutería y Verdulería Frutas y verduras De primerísima calidad Aceptamos todas las tarjetas De crédito débito y alimentar Seguinos por las redes sociales Y enterate de nuestras ofertas Horarios de atención De lunes a sábados De 8 a 12.30 Y por la tarde De 16.30 a 20.30 Los domingos De 8.30 a 13 Frutería y Verdulería V y G Estamos en calle Pauletti Pegaditos a aberturas La Roque JEP Servicio técnico de refrigeración Y aires acondicionados Reparación de heladeras Freezer Aires acondicionados Mantenimiento e instalaciones En La Roque Consúltenos Comuníquese con Hugo La Torre Y Emiliano Paredes Al 3 446 62 10 71 O al 35 58 68 JEP Edigraf Edigraf Imprenta y librería Todas las opciones En un mismo lugar Acercate Y comprobalo Celular 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 3446 638848 Face Edigraf La Roque Email Edigraf Arroba Arnet Punto Com Punto Ar En 25 de mayo 403 Imprenta Y librería Edigraf Portal La Roque Una ventana abierta A la información Celular y Whatsapp 3446 581619 Correo electrónico Editor Arroba Portal La Roque Punto Com Punto Ar Face Portal La Roque Portal La Roque Una ventana abierta A la información Desde Entre Ríos Bertinetti Servicios Sociales Cumplimos 18 años Acompañando a tu familia A nuestro tradicional Servicio de Cepelio Cremación y Traslado Sumamos nuevos beneficios Para ofrecerte Una cobertura Más completa 50% de descuento En medicamentos Y en farmacias Adheridas En todo el país Consultorio médico virtual Asistencia al viajero Y apoyo económico Para intervenciones quirúrgicas Bertinetti Servicios Sociales Siempre honrando la vida Y conteniendo A nuestra comunidad Sumate vos también Teléfono 03446 460093 Almirante Brown 230 La Roque Acompañando la cultura El arte Y la identidad En Terreana Y Argentina El área de cultura De la Municipalidad De La Roque Parecen gotas de plata Las mojarras Al saltar Ay mi amigo Si usted viera Que lindo es mi gualeguay Hugo Duracek Aquí estamos En Cielos de Provincia 1141 Minutos Después venimos Con Noticulturales Celia Y tenemos Bueno Teníamos dos notas Hoy El tiempo es tirano En este tema Tenemos entre dios Una anécdota Vamos a ver Si lo podemos resumir Mientras tanto Le ponemos ritmo Después de homenajear De alguna forma Celia A los grupos vocales Argentinos Vocales e instrumentales Nuestro litoral Siempre presente Horizonte Entre Riano Ahí vamos Chamame En Cielos de Provincia En Cielos de Provincia Guay pasa por Altamirano Encontrará allí Un paisano De esos Que ya casi no hay Un hombre bien Entre Riano Como el río Gualeguay Cholo Velaz Que se llama Y si pasa por allí Muy bien Lo va a hacer sentir Porque es hombre De brindarse Le va a dar gusto Quedarse hablando De campereadas De yernas De quineteadas Es criollo Lo cual asidera Un hombre bien entrador Como aguja colchonera Música 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 Comunicate con cielos de provincia Cero tres cuatro cuatro seis Cero tres cuatro cuatro seis Cincuenta noventa y nueve cuarenta Música Bien entrador Nos ha sido Horizonte Entre Riano Este grupo Este chavame cero Y pegadita nomás Raulito Barbosa Celia con La Calandria De Don Izaco El Duol Música 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 Y Echamos mano Entre Ríos en anécdotas De Pablo Yoharman Que usted Donde lo puede ubicar Este libro Celia En la biblioteca popular Juan Bautista Alberdi Pablo Yoharman Entre Ríos en anécdotas Y En la página Diecisiete Dice El trompa De la guitarra Corría el año Mil ochocientos veinte Producida la ruptura Entre Ramírez Y Artigas A consecuencia De la firma Del tratado Del pilar Suscripto Por Zarratea Y no aceptado Por el caudillo oriental Ocurre Uno de los primeros Hechos de armas De aquel enfrentamiento La batalla De las Tunas Le cuento Que las Tunas Él con un arroyito Que cruza La 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 ruta Está muy cerquita De Paraná Es un paraje Muy cercanito Cercano a Paraná Que tiene lugar Esta batalla A finales De abril De mil ochocientos veinte El trompa De los venterrianos Es el soldado Clarizo Gómez Quien luego De las primeras Escaramuzas Y ya En momentos Culminantes Del combate Tiró el clarín Y pulsando Su guitarra Alentó A las tropas De Ramírez Con ritmos De Vidal ¿Qué tal? Cuando terminó La batalla Con el desbande Oriental Se encontró A Clarizo Gómez Dice León Seguro Yanel Un gran historiador Antorreano Tirado entre Un matorral De margaritas Con la mano Crispada Sobre la guitarra Y una sonrisa Dura Que le abría Los labios Como si fuera A cantar Después de muerto Entre ríos En anécdotas Ocurrió En mil ochocientos veinte Luego del combate De las Tunas El trompa De la guitarra Estas historias Escondidas Que tiene Este libro Bellísimo De Pablo Joarman De la histórica Concepción del Uruguay Entre ríos En anécdotas ¿De dónde lo pueden encontrar Señor? En la Biblioteca Popular Juan Bautista Alverdi Ya vamos a venir Con música Y nos vamos Ahora Al toque Nomás Porque no tenemos Mucho tiempo A las noticulturales Le damos A las noticulturales Bueno Queríamos comentar Que con marcado éxito Se realizó Huellitas El musical Rotundo éxito Rotundo éxito Doscientos 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 diez entradas vendidas A total beneficio del Hospital San Isidro Labrador Los chicos de Parabienes Así que bueno Muchísimas gracias a la gente que colaboró A la gente que acudió al espectáculo Y disfrutó de un musical educativo Que nos acercó a la identidad argentina Entre Rihanna Con la música Con la música preciosa Música de Zulema Alcayaga Y Gualdo Belloso Y la música principal De De Notable guitarrista Marcelo de la Mea Marcelo de la Mea Que diera algo a nosotros Música de él Y letra De cuatro patitas Una hermosa chamarrita Cuatro patitas De Zulema Alcayaga Cuatro patitas Y Marcelo de la Mea Esta idea de De Carlos Campodónico Que estuvo acompañándonos El sábado pasado Con la actuación especial De Huellitas La mascota de la música Se enfunda Carlos En esa En ese traje precioso Y con su co-equiper Aracelitano Hacen un espectáculo Muy pero muy bello En la parte técnica Kuki Acosta El amigo Kuki Estuvimos allá arriba con él Sí señor Y agradecemos Bueno A toda la gente Que se dio cita A este musical Al área de cultura De la municipalidad De La Roque Y a la gente Por supuesto De la asociación civil Amigos del hospital Que vendió las entradas Doscientas Diez entradas Y los chicos Bueno gracias por colaborar La comunidad de La Roque Y además Los chicos De Parabienes Sí porque la oferta La oferta Para la comunidad infantil Es muy poquita Es poca Y esta es muy Y esta fue una Muy buena Posibilidad Para probar A ver que pasaba Realmente fue Increíble Un éxito Y además con una entrada Muy accesible Sí Para que todo el mundo Bueno pero mucha gente No así que vamos a hacer Cada diecisiete de junio Conmemoramos el paso A la inmortalidad De Martín Miguel de Güemes Un defensor Político Y militar argentino Quien fue una figura Destacada en nuestra independencia Nación salta Nación salta el 8 de febrero De 1785 Provincia en la que fue gobernador Desde 1815 A 1820 Así que bueno La recordación De este caudillo Este enorme Que mucho tuvo que ver Con nuestras libertades Con la libertad Y la independencia Si él hubiera dejado Esa frontera abierta O sea Si no hubiéramos tenido Un defensor como Güemes Un caudillo Claro En el nordeste argentino Los realistas hubieran estado Por ahí Por supuesto Y era imposible Bueno pasó el éxodo jujeño ¿Se acuerda? Así es Que no estaba todavía Güemes Y como lo veneran Tremendo Y lo idolatran en Salta Ah tremendo Hemos estado en alguna fiesta Increíble 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 la idolatría Impresionante No pasa con nuestro Pancho Radimires Ni con nuestro Artigas Rioplatense No, no, no En esta zona Impresionante Ellos nos pasan el trapo En la identidad Y así les va Son muchos más Este Originales Sí ¿Qué sabe lo que hacía Este Güemes Por ejemplo Cuando si tenía Menor número de tropas A los A los cardos Que tienen como unos Unos brazos Los cardos, ¿no? Los cardones Claro Le ponían unos sombreros En la punta Y le ponían como unos sacos Y parecían que eran soldados Estaban llenos soldados A la montaña Y resulta que eran los cardos Era muy pícaro Qué pícaro Güemes Era una estratega De la lucha Güemes Bueno, Martín Miguel de Güemes Sí señor Político y militar argentino Conmemoramos entonces Y murió en una batalla Una cosa increíble Le dieron de muerte El 17 El fallecimiento Del general Martín Miguel de Güemes Uno de los más grandes De la historia de Argentina Güemes El 20 de junio ¿Qué pasa Mario? El 20 de junio El 20 de junio Es el día de la bandera Por el nacimiento De su creador El general Don Manuel Belgrano 20 Hay acto oficial ¿No? Y viene el acto oficial ¿Tiene algún dato por ahí? Sí Usted siga con otras notas culturales Yo le digo los datos Bueno, no se olvide No se olvide Lo que estuvimos hablando Hoy con Marcos Enchós Que se viene La feria del libro En Gualeguaychú Del 12 al 14 de julio Con entrada libre Gratuita En los galpones Del puerto Ahí podrá ponerse en contacto Con los autores Y habrá gastronomía Y habrá música Porque es una fiesta De la literatura Entre Rihanna Y Argentina Con más de 40 Están En Gualeguaychú Se realizará la Feria del libro Que está a cargo Está a cargo justamente De el área de cultura De Gualeguaychú ¿Sí? Así que Del 12 al 14 de julio Gualeguaychú Nos espera Con este convite Un hermoso convite De la feria Del libro En los galpones Del puerto El 20 de junio El día de la bandera Jurarán la bandera Los niños de cuarto grado Como siempre Como siempre se hace Este Y Tengo entendido Que el acto oficial Se hace de mañana Y en El Zoom En el Zoom El 20 de junio Día de la bandera Yo te saludo Bandera de mi patria Sublime En seña de libertad Y honor La municipalidad De La Roca Invita a toda la comunidad A conmemorar El día de la bandera Y el fallecimiento De general Manuel Belgrano Acto protocolar Y promesa La bandera De niños de cuarto grado Jueves 20 de junio 10 horas En el Zoom Salón de usos Múltiples De la parque De la estación Intendente Fabio De la Rosa Así que El acto oficial 20 de junio Día de la bandera Y jura de la bandera Por parte De los Alumnos De cuarto grado En el Zoom A las 10 de la mañana Sí 20 de junio 20 es Se conmemora El fallecimiento De Sí por eso El fallecimiento De Manuel De Manuel Belgrano Creador De la bandera Exactamente Que la La erigió Y la fundó En las barrancas En las barrancas Así es Cerca de Rosario El acto protocolar Entonces promesa La bandera Niños De cuarto grado Jueves 20 Reiteramos De junio Hora 10 En el Zoom Salón de usos Múltiples Parque De la estación Intendente Fabio La Rosa No tengo No tengo información Sobre Agenda cultural Para este fin de semana O el otro Que es largo No tengo Pero sí sé Que hay una obra De teatro Que también Dejan una parte De la recaudación Para tres instituciones Para los bomberos Para la biblioteca La obra de teatro Se llama Cómo evitar Enamorarse De un bolú De un bolú Así es la obra Tres puntos Bolú Dije Y usted le agrega Que bueno Es un vocablo Ya ampliamente Aceptado De ninguna manera Hoy decía Landó Cada vez se habla Peor ¿No? Bueno Es así Cómo evitar Enamorarse De un bolú Sala de teatro Padre Alberto Pabli Parque de la estación Fecha domingo 23 de junio A la hora 19 Entradas anticipadas Me decía usted ¿Dónde? Los bomberos Biblioteca popular Asociación Asociación civil Amigos del hospital Y creo que son Anticipadas Nomás las entradas No se pueden Comprar en puerta Bueno Le cuento Que los actores Son Silvia Peiró O Peirú Sí Este Reconocida Actriz Bedette En la época Y Fernando Dabove Adaptación De Jorge Scorpartini Y la edición También De Marcelo Puglia Esta obra Y Se va a realizar Entonces el día Domingo 23 de junio A la hora 19 La semana que viene Así es ¿Nos están escuchando Desde Córdoba? Desde Córdoba ¿Tenías que mandar Un saludito? Un besote grande A la Ceci Un besito grande A la Liesi A la Ceci Con besote grande También Al Al Gurizón Bueno Así que bueno Compañero de Ruta El Pritero Ahí estamos Con dos fines de semana Muy largos Mario Este fin de semana Y el otro XXX Dicen algunos Y el otro Que es el jueves El día de la bandera Y el viernes El día del puente Como decía el alumno De Marisabel Vilosio Claro Dice Ella estaba dando una clase Mi amiga Marisabel Y le dice Bueno el jueves Es el día de la bandera Por el fallecimiento No estaba diciendo Estaba diciendo El jueves Claro De Manuel Valgrano Y el viernes Es feriado Sí Y dice Le dice la señorita El feriado Y levanta la mano Un alumno Y dice Porque es el día del puente Bueno Es feriado puente Esa lógica de los niños Claro Es el día del puente Es el día del puente Bueno Esos feriados Que por ahí Contribuyen Al movimiento turístico Bueno Les cuento Que hay un concurso De dibujo Prevenir para construir Futuro Ah sí Más mural Base y condiciones 11 a 17 años Y 18 años en adelante Puede realizarse El dibujo En grupos también Hasta 5 personas O de manera individual Poder participar Enviándonos tu trabajo Vía email Vía mail A Direct O sea Direct con C Direct Prevención Consumo Todos juntos Direct Prevención Consumo Punto Larroque O Gmail Arroba Gmail Punto Com ¿Está? Sí señor Direct Prevención Consumo Punto Larroque Arroba Gmail Punto Com Hasta el día 14 de julio Así que Tienen un Hasta ayer Tenían tiempo Pero Mándenlo igual Este Este concurso De dibujo Prevenir Para construir Futuro Más Un Mural Una cosa importante Celia Al tema De la Recolección de residuos Lo vamos a decir Porque es muy importante Recolección de residuos Es una noticultural Pero bueno Es importante Porque es para la comunidad Lunes 17 Al viernes 21 Atención Se informan A la comunidad Que la recolección De residuos Se realizará De manera Normal Del 17 Al 21 Del actual Tiene algo más Esto no es noticultural Pero es Un servicio Específico ¿Sí? ¿Tiene algo más por ahí? Nada más Nada más por ahora Bueno Nos vamos a la música Después nos vamos despidiendo La música De Rudy Y Nini Flores Dos hermanos ¡Gracias! 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 Tuvimos la oportunidad Hacele de verlos de verlos En Cosquín En Cosquín Pío 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 P vamos. Nos vamos de Cielos. De provincia. Controlando todos los sonidos, puesta al aire y en escena. Nicolás Otero. Palabras en parte de la producción Celia Tafari. Y el creador y ideólogo de este programa Cielos de provincia, Mario Escobar desde el año mil novecientos noventa y dos. Saludamos. Éramos todos tan jovens. Mario, saludamos especialmente a los papis. Sí, el día del papi mañana, che. A los papis de La Roque, de Entre Ríos y de Argentina. Siempre decimos que es un día comercial, pero el que lo tiene, que lo bese, que lo abrace, que lo disfrute, ¿sí? Si está enojado con él, perdón de loco. Que lo salude, ¿eh? Un llamadito, un mensajito. Es importante. No, nada de mensajito, llámelo por teléfono. Eso de mensajito, nada. Bueno, sí. Nada. Eso de mensajito, no, no me gusta. Más vale ni me manden mensajito. Llámelo por teléfono. Es así, ¿no? Es cierto. Un mensajito es muy fácil, ¿eh? Bueno, son gustos, dijo una vieja. Estaba comiendo un torrón de tierra. Che, nos vamos. Saludo a todos los padres, ¿eh? A los viejos, a los viejitos. Abrazos y para los nuestros, el mejor recuerdo. Ahí está. Cielos de provincia, hasta el próximo sábado a través de la 89.9 Radio Municipal. Municipal. La estación. Exactamente. Los esperamos el próximo sábado. Chau, chau. Y nos vamos con este homenaje. Candombie de mucho palo. Los olimareños. Chau, chau. Hasta el próximo sábado. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Chau, chau. Trae abiertas las alas y el corazón. Bum, bum. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que, que cuando llegue, le van a dar. Le van a dar. Dicen que, que cuando llegue, le van a dar. Le van a dar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón. Bum, bum, bum. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que, que cuando llegue, le van a dar. Le van a dar. Dicen que, que cuando llegue, le van a dar. Le van a dar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda. A no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón, desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, triste y sentimental. La civilización te clava su puñal. En tus calles de ilusión, fue donde se acunó, el tango con padrón. Ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces. Te testigo a los guapos del halla, que morían por un corazón. En Lácteos la Pequeña, elaboramos nuestros productos con la leche de nuestro tambo. Por eso, las ocho variedades de quesos y el dulce de leche, sabemos que están hechos con lo mejor. Lácteos la Pequeña, segunda generación de emprendedores. Calidad de cuidada, desde el origen. Encontrarnos en Facebook e Instagram. En Petropac, fabricamos envases flexibles para alimentos y otros productos con tecnología de vanguardia y certificaciones en todos los procesos.